¡Hola, hola amigos! Desde la cancha Perú te dan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo desde el estadio Romulo Show Cisneros en Chancay. Van a jugar por la fecha número 2, Serie B, Copa Perú 2022, Liga Distrital de Chancay, Alianza Las Salinas y también el elenco de San Tarros. Estamos en vivo. Somos desde la cancha, la pasión hecha, emoción. Hoy con la producción de Iván Alcántara y las cámaras también, por supuesto, de él. Quien les habla, Italo Bernaza, hoy en este encuentro, en los comentarios y en breve nada más empezará el encuentro, empezará a rodar la pelotita en la mesa de billar de Chancay. Me refiero al estadio Romulo Show Cisneros. En breve usted va a quedar en el relato del buen Fabio Asensio. Repasamos rápidamente las alineaciones. Alianza Las Salinas alinea con el número 15, que es Félix Chinchay. El número 14 es Romero con la 16, Flores. Cazaquilla, número 17 para Maguiño. El número 10 es Suán con la 4, Dávila, con la 6, Liza. Cazaquilla, número 11 para González, con la 5, Tarazona. Y el número 7 es para Romero. Pite el juez principal del partido y usted va a quedar en la narración de Fabio Asensio. Cuidado, acá está el cuadro, Santa Rosa, la pelota por la banda derecha. El balón dentro del área, el balón atrás, se recupera bien el cuadro de Alianza Las Salinas. Al borde del área, ahora para salir tocando el cuadro Blenque Azul. Va a salir por el costado derecho, el jugador Diego Liza. Tocando en corto para Alejandro Suán. La tiene Suán ahora, hacia atrás ahora, para salir tocando con la defensa. El balón hacia la media, el una que adorna el cajón grande. Retrocede para pedirle nuevamente Diego Liza. Por la banda derecha va esperando Alejandro Suán. Primero por el medio y picó Suán. Y ahora sí, ante la marca por ahí de Ángel Hurtado. Sigue Suán en tres cuartos de cancha, pegado a la banda preferencial. La dejó pasar por ahí el número 17, se equivocó Magaiño. La recupera el cuadro de Santa Rosa. Balón al borde del área profundo, a la espalda de la defensa. Primeros instantes del partido 0 a 0. Por ahora somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Por el costado izquierdo va saliendo el cuadro de Alianza Las Salinas. Primer cuarto de cancha ahora por la banda derecha. Va esperando y la van a ver ahí. Al número 15, Félix Chinchay. Chinchay ahora por el centro. Tocando con el otro central para darle la vuelta por el costado izquierdo. Prefiere tocar en corto hacia el medio. La va pidiendo nuevamente Diego Liza. Me empezó a picar al vacío ahora por ahí. Suán, balón para Suán. El golpe de cabeza defensivo. Está Suán en el área de Toscaro. Falta. Falta. Y no sé si era el último, pero mi estimado Ítalo. Tiro libre, peligroso y amonestación en el inicio del compromiso. Llegaba por la zona derecha el conjunto de Alianza Las Salinas. En tres cuartos de cancha prendió la moto. El número 10 del conjunto blanque azul. Me refiero a Alejandro Suán. Sin embargo, cerraba el número 20 de Sport Santa Rosa. Me refiero al jugador Flores. Para mí, era último hombre. Para mí, la cartulina debió ser de otro color. Sin embargo, llegando al minuto 2 de este primer tiempo, hay un tiro libre, peligroso para el equipo blanque azul. A ver quién se para frente al balón. El número 6, Diego Liza. Y también va acomodando la pelota. Con la número 7, Jason Romero, me parece. Perfil de derecho. O sería el número 17, Franco Maguiño. Frente al balón. 1, 2, 3, 4 hombres en barrera. Pone el portero Carlin. Va a esperar la orden del árbitro. Va a venir el disparo. Le pega al arco este. A ver, se va a venir el disparo. Hacia el arco. Ay, ay, ay. Bueno, al arco. Al arco es un decirme, estimado Ítalo. Sin problemas, sin preocupaciones. Seguimos 0 a 0. Me hizo una errad. Mi pierna abajo al balón. Pelota bastante desviada, bastante alta. Sobre el pórtico del guardameta de Sport Santa Rosa. Tuvo un tiro libre a favor el conjunto blanque azul. Llegando a los 3 minutos de esta primera fracción. La mandó bastante, pero bastante lejos. Casi la saca al estadio. Pero ahora va nuevamente el cuadro de Alianza Salinas. Y el balón hacia adelante rápidamente. Va recuperando el cuadro de Santa Rosa. El balón en el círculo central. Ahí la va dominando por el jugador Elquera. Le da la vuelta por la banda derecha. Pegado a esa línea va a salir Jorge Cubas. El balón hacia adelante buscando nuevamente Elquera. Se va recuperando bien. Sin embargo, Jason Romero. Y van a dar a las pelotas el borde de la área. ¡Para el arco! Se desprende bien por derecha. Me parece que es Anderson Nasnate. La respuesta del portero reduciendo. Buena llegada con velocidad del cuadro de Santa Rosa. Que presiona arriba la salida del cuadro de Alianza Salinas. Mi estimado, Ítalo. Va saliendo del fondo. No se preocupe. Mi estimado, Ítalo Berraza. Va saliendo del cuadro de Alianza Salinas. Balón por la banda derecha. Pegado a la línea está para pedirla a Chinchay. Prefieren por el medio nuevamente. Hacia atrás en propio terreno. Va saliendo del cuadro de Alianza Salinas. Empezó a picar al vacío por el costado derecho Chinchay. El balón es casi para él. Era Alejandro Schwan que prefiere tocar en corto nuevamente por el medio. De nada, mi estimado. La tiene Jason Romero. Se equivocó en la presión. Y recupera Santa Rosa ahora. La toca en el círculo central. Va saliendo del cuadro de Santa Rosa. Quiere pasar por ahí Ángel Hurtado y no puede. Recupera bien el cuadro de Alianza Salinas. Ahora va a cruzar la línea que dividen los campos. Balón filtrado. Realmente picaba al vacío. El atacante del cuadro de la salida. Se va recuperando sin embargo ahora Santa Rosa. Balón por el costado izquierdo. La pisa bien Ángel Hurtado. El balón hacia atrás. Para jugar desde el fondo con la casasquilla. 27 Jorge Elquera. El balón en el círculo central. Tocando por el centro nuevamente con Laura. La tiene Félix Laura. Balón hacia adelante. Filtrado por la carretera central. Lo encontró por ahí bien paradito. Y se viene el cuadro de Santa Rosa. Tocando hacia adelante. No podía. Recupera bien el cuadro de Alianza. La salida. Primer cuarto de cancha. Sumo desde la cancha. La pasión echa emoción. Ahorrar en Grupo Orienta. Sí, es más rentable. Mantén tu dinero seguro. Ganando más. Tiene tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa. Y también en Tacna. Porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orienta. Y si quieres combatir la pandemia. Aparte de utilizar doble mascarilla. Por supuesto. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos. Piden en sus dos presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados. Y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089-912. De Leos. Al servicio de la comunidad. Llegando al minuto 5. De la primera fracción. Cero para Alianza. Las Salinas. Cero para Espor Santa Rosa. Correcto. Luego repasamos las tarjetas amarillas. Mi estimado Ítalo. Porque el árbitro la trajo como para repartir. Como si fuera tarjeta despollada. Mi estimado Ítalo de Arnaza. El balón hacia adelante. Y rápidamente. Ya tiene dos amonestados. El cuadro de Santa Rosa. El balón en el círculo central. Tocándose adelante en corto. Ahora para buscar la presencia de Maguiño. Maguiño que avanza en el personal. Lo presionan abajo. Y no puede inquietar la pelota. Sigue Maguiño. Maguiño se mete hacia el medio. Sigue Maguiño. Le pone la pierna abajo. Sin falta. Ahora sí. Y recupera Santa Rosa. Ahora para venir de contra. Balón hacia adelante. Filtrado. Tocaron de una. Buena contra del cuadro de Santa Rosa. Ahora se le pierde la pelota. Se le perdió el balón por ahí a Manuel More. Le da la oportunidad de recuperarse al cuadro de Alianza. Las Salinas. Para salir desde el fondo. Ahora el cuadro blanque azul. Con el short blanco. Por supuesto. Y las medias blancas también. Hacia adelante la va buscando. El jugador Johan Flores. La tiene Flores. Tocó en corto. Hacia adelante nuevamente con Flores. La presionan a Flores. Recuperó. Y se viene del cuadro de Santa Rosa. Ahora recuperó. Bien el amonestado del Kira. Ubocando por derecha. La presencia de Félix Laura. Y no puede. Se equivoca. Recupera Alianza de las Salinas. El balón con el círculo central. Tocan de en diagonal por derecha. Ahora para buscar a Maguiño. Sigue Maguiño. Le pusieron bien el cuerpo. Lo ganaron en velocidad. Y va picando por el costado de izquierda. Y va trepando bien. Sale bien de la marca. El número 11. Hurtado. Hurtado por el costado de izquierda. Abierto está Saúl Flores. Por primera vez en el ataque. Manda el servicio. El por otro reduciendo atento. En medio del primer palo. Se salva. Está llegando el cuadro de Santa Rosa. Mi estimado Ítalo. Puede llegar por la zona izquierda. Después Santa Rosa. Con el número 20. Que es Flores. Levantó la cabecita. Sacó el centro. Al punto penal. Sin embargo no encontró un receptor. Salió bien. El guardameta. Richard reduciendo el guardameta. Y Alianza de las Salinas. Para mostrar seguridad. Para darle confianza. A sus compañeros. La maneja en salida. El conjunto rojo y negro. Presionaba la salida. Por ahí César González. Y no podía. Va saliendo el cuadro de Santa Rosa. Esa balonazo largo. Se molesta. Si se incomoda. Por ahí el atacante. Del cuadro de Santa Rosa. Más al medio. Le decía. Al número 5. Jorge Cuba. Quien mandaba la pelota por el costado. Habrá lateral en salida. Que le corresponde al cuadro de Alianza de las Salinas. Somos desde la cancha Perú. Búscanos en Facebook. Por supuesto. Déjanos tu comentario. Tu mensaje. Tu saludo. Hoy en esta tarde futbolística. En la linda ciudad de Chancay. Avanza por el costado izquierdo. El cuadro de Alianza de las Salinas. La maneja por ahí. Diego Liza. Le ponen el cuerpo ahí a Liza. Le empuja. No hay falta. Y tiro libre. Que le corresponde al cuadro de Blanca Azul. Jugaron rápido por el medio. No. Por ahí Jason Romero que la controla. Por derecha va. Trepando el número 15. Chinchay. Balón hacia adelante ahora. En la línea escribida. En los campos va la gente de Alianza de las Salinas. Digo bien. Balón hacia adelante ahora con el número 10. Va recuperando Alejandro Joan. Avanza el cuadro de las Salinas. Sale bien del área para buscarla también. Por ahí Romero. Balón por el costado izquierdo. Se defiende con todo el cuadro de Santa Rosa. Ahí lateral. Ofensivo que le corresponde a Alianza de las Salinas. Balón hacia el costado de Oriente. Donde está la banca de suplentes del cuadro. Odeamos escuadras por supuesto. No podía controlar por ahí el cuadro de Alianza de las Salinas. Ahí lateral. La salida que le corresponde a Santa Rosa. Mi estimado. Hoy en los comentarios por supuesto de Ítalo Bernaza. Quien acaba de narrar también un partidazo. Luego me comentará. Cómo quedó ese partido para toda la gente que está enganchada. Y que quiere saber también. Por supuesto los resultados que se van dando durante la jornada. Por el costado derecho. Va saliendo. Flores. Tocando hacia adelante por el medio. Libre. Picó al vacío. Ahora González. Y va a López para González. Vendelaria. Lo toca ahora abajo. No hay nada. Dice el árbitro. Pide la tarjeta María para el atacante del cuadro de Alianza de las Salinas. Simplemente será saque de meta que le corresponde a Santa Rosa. Alianza de las Salinas por la zona derecha con el número 11 que es González. Pisaba el área. Quiso desbordar. Intentó venderle algo que el árbitro no quería comprar. Por ende lo rechazó. El juez del partido dice que hay saque de meta favorable para el conjunto rojo y negro. Sale largo Carline. Con golpe de cabeza anticipa bien. Pasos. Tocó por el costado derecho. Ahora para que vaya a buscarla Anderson Nasnate. El balón por el costado derecho. Insiste el cuadro de Santa Rosa para buscarla. Por ahí el elenco también Blanquiazul va tocando por el medio. Balón hacia adelante. La tiene Elquera. Sigue Elquera tocando en corto. Para buscar la participación también de Hurtado. Hurtado que sale bien de la marca. Desprende la velocidad. Avanza Hurtado para que van del centro. A media altura. El rechazo de la defensa. Le va a quedar sin embargo cuidado con la pierna arriba. No hay falta. Dice el árbitro. La tiene nuevamente Elquera. Que recupere el balón al borde. El área del cuadro de Alianza de las Salinas. El remate que puede llegar. Se perfila para la izquierda. Le pega largo. Cruzada. La pelota afuera. Era buena la intención. Le faltó dirección al disparo de balón. Que traspasa la línea de fondo. Saca de meta para Alianza de las Salinas. Intentó sorprender de larga distancia el equipo rojinegro. Sin embargo el remate bastante desviado. Me gusta porque ambas escuadras tratan de proponernos. No es que quizás son muy pacientes en el fondo. Que tratan de tener mucha cautela. Son equipos que están saliendo a proponer claramente las intenciones de ambas escuadras. Son llevarse los tres puntos hoy en el estadio Rómulo Show Cisneros en Chiang Kai. Repasamos los amonestados. Son dos en el partido. Saúl Flores, Cazaquilla número 20. Y también el número 27. Que es Jorge Elguera. Ambos de la escuadra rojinegra. Agradecemos a la gente que está enganchada a la transmisión. Gracias por estar ahí. No olviden compartir la misma por favor. Y atención que ataca Elianzal a Salinas. Lo va con González. En tres cuartos de cancha se recupera bien Elguera. Sigue González. Gana bien la pelota. Balón hace tres cuartos de cancha. Y picó al vacío por el costado derecho. Ahora va saliendo por ahí Chinchay para que mande al servicio. Quiere la personal. Lo invita a bailar. Lo sacó a bailar y pasó bien. Y va a Chinchay de bailar. En el centro ha pasado al segundo. Pablo al borde del área. Muy atrás del servicio. Sin embargo va a recuperar bien por ahí. Flores perdió la pelota. Recupera el cuadro de Santa Rosa ahora. Y el balón largo. A ver si presiona. Santa Rosa no se pierde por ahí la opción. Seguimos cero a cero mi estimado. Ahorita lo de Arnaza. Fue buena la jugada individual por derecha. El número 15 a Chinchay. Y ahora viene el cuadro blanque azul. La mandaron larga. Para que salgan las pelotas. Y para que salgan del fondo del cuadro de Santa Rosa. La Casa del Barbero. Tu mejor opción es para estar a la moda. Visítanos en Avenida Marañón. A espaldas de la comisaría Laura Kaller. En Los Olivos Lima. O llámanos también. Si quieres separar una cita. Al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda. Tu mejor opción para estar a la moda. Nos trasladamos a la plataforma de Facebook. Desde la cancha Perú. En este momento del partido. Son más de 200 las personas que están conectadas. Gracias. A la transmisión. A los cuales primero les agradecemos por estar ahí. Y después le pedimos que por favor compartan la misma. Ayúdenos a llegar a muchas más personas. Dale me gusta. Dale me encanta. Comparte. Puedes enviar los saludos. Por ejemplo. Parece valeroso o decidido. Nos pone buena. Es el comentario. Carlos Martínez también poniendo un emoji. 240 personas conectadas en este momento. Gracias por estar ahí. Y aquí en el Estadio Romulo Sousineros. Cero para Alianza Las Salinas. Cero pares por Santa Rosa. Por derecha presionando Jason Romero. La salida de Santa Rosa. Recupera el cuadro de Las Salinas. Balón largo por el costado izquierdo. Para que prenda la moto por ahí. Pero no iba a llegar. Sin embargo. El jugador Maguiño. La pelota afuera hacía vista. El central simplemente para que la pelota salga del campo. Habrá lateral en salida que le corresponde al cuadro de Santa Rosa. Son motes de la cancha. La pasión echa emoción hoy en esta. Hermosa ciudad por supuesto. Un gran recibimiento nos dieron temprano. Balón por el costado derecho. La tiene Eliguera saliendo tocando el cuadro de Santa Rosa. Ahora el balón por el costado. Y va a desprender. Se pone ese sector. Ahora Giovanni. Sigue Giovanni. Balón hacia el medio. Presiona por ahí Liza. Hacia adelante. Ahora le encontraron suelto. Sin marca. Número 7. Va Amores. Quiere pasar. La pelota. Abajo. Roba bien el cuadro de Alianza. Las Salinas todo balón. Dice el árbitro. Todo balón. Dice Ítalo Bernazza. El balón en el primer cuarto de cancha. El balonazo largo. Por el costado izquierdo. A ver si el bote no le gana. La pelota se fue o no. Había salido la pelota. O sea, había traspasado la línea de costado. Hay lateral en salida que le corresponde al cuadro rojinegro. También. Como en el partido anterior. También había un equipo rojinegro. Balón hacia adelante. Círculo central. La tiene Manuel More. Retrocede para salir tocando. Para ser paciente. Para ser inteligente. Para esperar. El momento preciso. Balón largo por el costado derecho. Hasta ahí se va a llevar la marca de Zondaznate. Y pasó bien. Y se viene Zondaznate. De ver si gana con velocidad. Se barre bien abajo. Dávila. Y parece que está cerrando por ese costado. El balón afuera. Hay lateral ofensivo. Que le corresponde al cuadro de Santa Rosa. En tres cuartos de cancha. Mi estimado. Ahorita le espera. Por derecha. El equipo de Sport Santa Rosa. El centro. Desde la zona oriental. Del terreno de juego. Balón en el área. Quedaba picando. Quedaba dando botecitos. Intentaban el disparo. Sin embargo. Se puso pilla. Se puso rápida. La defensa. Del conjunto. Alianza. Las Salinas. Por ahora. Bastante intenso. El partido. Llegando al minuto 15. De la primera fracción. Lindo ambiente. Linda gente. Linda cancha. Para poder practicar fútbol. Nada que envidiarle a otras ligas. Es más. Sería ejemplo. Creo yo. Para algunas. Primero por la condición del terreno de juego. Después por la organización. Me gusta. Lo de la Liga Distrital de Chancay. Por supuesto. También un saludo a Coco Valdivieso. Presidente de la Liga de Chancay. Que hoy está de cumpleaños. Un abrazo para él. Y que lo disfrute. Con el fútbol de la Copa Perú. Y si alguien está de cumpleaños. Que conoces. Puedes también dejar tu comentario. Para enviar saludos. Cuidado. Por izquierda. Presiona Santa Rosa. Y la ganó bien. Ahora hurtado. Tres cuartos de cancha. Retrocede. Ahora por el costado. Por la misma zona. Para Flores. Que está amonestado. Hacia el centro. Y el cabo para Elguera. Que también está amonestado. Hacia el círculo central. Ahora para buscar a Félix Laura. El balón por la banda derecha. No podía controlar. Por ahí. Finalmente Giovanni. La pelota por el costado. Lateral. En salida. Que le corresponde al cuadro. De Alianza. Las alinas. Está intenso. El partido. Ya en 15 minutos. Mi estimado. Aítalo. Sí. Es cierto Fabio. Ambas escuadras. A ver. Llegan hasta tres cuartos de cancha. Creo yo. Y después la marca es muy buena. Sin embargo. La intensidad que le ponen desde el fondo. Para poder salir claro. Para poder salir rápido. Vamos después de esta. Cuidado. Que robó a Alianza. La salida. Balón al borde. Del área. Cuidado. La dejaron pasar. No podía controlar Lisa. Y ahora se viene la contra. Del cuadro. Santa Rosa. Balonazo. Largo al borde. Del área. Cuidado. Que se lo come de la defensa. El portero sale afuera. Aquí está. Primero. Gol. 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 De Santa Rosa. Un balonazo largo. Casi sin peligro. No se comunicaron la defensa. Se molesta el portero reduciendo el pase. Es el portero que no llegó. Porque estaba a mitad de camino. Y aprovechó bien por ahí. Edson Pasos. El error en defensa. Para poner el primero. Y para poner arriba en el marcador. Santa Rosa. Que tiene uno. Alianza. La salina tiene cero. Y está la vernaza. 16 minutos del primer tiempo. Y llegó la apertura del marcador. Pelota larga para el número 10. Edson Pasos. Que parecía. Quizás. Que partía en desventaja. Sin embargo. Falta de comunicación. Duda también. Por parte del número 3. De Alianza. Las Salinas. Me refiero. En el fondo. Del conjunto blanco azul. Ahora. Falta de comunicación. Con el portero. El guardameta. Que se queda. A mitad de camino. El número 10. Edson Pasos. Que no duda. Va a pelear esa pelota. Va a disputarla. Y de pierna izquierda. Solo tiene que empujarla. Porque el arco estaba. Desguarnecido. Pasa adelante. El conjunto rojo y negro. Gana el equipo de Sport Santa Rosa. Hay una falta. Ahora al borde del área. Se va con todo el cuadro de Alianza. Las Salinas. Ha empezado. Muy bien. El compromiso. Hay un tiro libre. Que le corresponde. El cuadro blanco azul. A ver si llega el empate. Mi estimado Ítalo. Por ahora. Los dos primeros partidos. Han tenido goles. Ahora vamos por 1 a 0. Empezando nada más el compromiso. Fabio. Dale. Le prometemos a la gente. Hoy no nos vamos con ningún 0 a 0. Hoy todos los partidos van a tener goles. Todos los partidos van a tener emociones. Porque somos desde la cancha. La pasión es esa emoción. Con las imágenes del buen Iván Alcántara. Vendrá el tiro libre. Que le corresponde al cuadro de Alianza. Las Salinas. Ahora balón en diagonal al arco. Veo tres hombres en barrera. Que manda. 260 usuarios. Gracias. Vendrá el tiro libre. El disparo al arco. Sin problemas. Lo hizo ver fácil. Mi estimado. Dito del disparo. Atrapó el portero Carling. Y sale rápido. Buen control ahora. Pone bien el cuerpo. Y se viene Santa Rosa por el segundo. Se mete al área. Cuidado. Lo tocan abajo. Bien. Limpio. Limpio. Finalmente el jugador Elisa. Insiste el jugador de Santa Rosa. Ahora balón atrás. La tiene Hurtado. Hurtado en la personal. Qué buena jugada Hurtado. Despega al arco. La pelota afuera. El balón desviado. Pudo llegar el segundo. Seguimos 1-0. Buena llegada por parte del equipo de Sport Santa Rosa. Desbordó. Ahora cambió de ritmo el número 10. Eso en pasos. Apiló rivales. Apiló un rival. Apiló el segundo adversario que le salió. Salía el portero. Intentaba sacar un remate. Sin embargo tenía que abrirse un poco. Porque la gente ya del conjunto blanqueazul se estaba acomodando. El esférico finalmente le quedaba el número 11. Ángel Hurtado. Vio al portero quizás un poco descolocado. Me refiero al guardameta Richard reduciendo. Disparó. Sin embargo el remate fue bastante desviado. Me gusta la intensidad que tiene en ataque. Sobre todo el equipo rojinegro. Me refiero a Sport Santa Rosa. ¿Por qué? Porque lo hace con inferioridad numérica. Pero a pesar de ello sabe capitalizar. Sabe ocupar mejor los espacios. Sabe manejar. Digo bien. Mejora el ataque. Y por eso está ganando 1 a 0. Con gol de Edson Pasos. Agradecemos a las casi 250 personas que están conectadas a la transmisión. Y vamos a interactuar. Buena transmisión. Nos pone Oliver Cortés. Elmo TV también pone algunos emojis. Reinaldo Liberato pone. Qué buena la transmisión. Lo agradezco mucho por esta transmisión. Bendiciones. Un abrazo Reinaldo. Espero que te encuentres bien. Coméntanos. ¿Desde qué parte del Perú o del mundo estás conectado a la transmisión? Ángel Milla nos pone. Saludos para Italo Bernaza. Buena transmisión. Un saludo para ti Ángel. Espero te encuentres bien hermano. Un abrazo. Espero verte pronto. Michael H.C. Nos pone para afuera. Y me evito problemas. Claramente por el gol del conjunto de Sport Santa Rosa. Que fue quizás una desatención en el fondo de descoordinación. Es lo que comenta Joel. Joel, digo bien, Michael H.C. Éxitos y más éxitos para ustedes amigos. Desde la cancha Perú nos pone Joel Huacha. Paul Sorrilla nos pone vamos. Luchito Abriones un memoria arriba. Gracias por estar ahí. Agradecemos también a la gente que hace posible esta transmisión. Por ejemplo, alcohol de Leos. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos. Pídele en sus dos presentaciones alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089-912. De Leos al servicio de la comunidad. Y usted va a seguir en el relato de Fabio Asensio. Con los comentarios de Ítalo Bernaza, las imágenes y la producción de Iván Alcanta para desde la cancha Perú. Por supuesto, se vienen grandes cosas. El balón largo por el costado izquierdo. Están atendiendo a un jugador de Santa Rosa. Giró bien. Ángel Hurtado. Va solo Hurtado. Gira bien Hurtado. Tiene que aguantar la pelota. Balón al borde. Tocando atrás ahora. Sigue en el número 7 también. La tiene More. Sigue More en el área. Bailotea More. Lo invita a bailar. Se le pierde por ahí el paso More. Balón sigue por More ahora por el costado izquierdo. La tiene Flores que está en buen estado. Flores sale con todo para cortar. Viene abajo. Va cortando Félix Chinchay. La tiene el cuadro de Santa Rosa. El balón hacia la línea final nuevamente con el número 7 More que aguanta. Sigue More. Pone bien las manos More. Cubre bien la pelota. Ahora Balón atrás del centro. Al punto de penal. La defensa del cuadro de Alianza de las Salinas. Primer cuarto de cancha. La bajó por ahí el número 6 Liza. Le quita la pelota. Insiste ahora el jugador que venía de ser atendido. El número 10. Edson Paso. Autor del tanto. Le quiere pegar al arco. O quería mandar al servicio. Terminó pateando el césped. El balón atrás. Cuidado que presiona la de Rosa. El balón en el área. Otra vez Gira bien. Se equivoca la gente de Alianza de las Salinas. Sin embargo recupera. Seguimos 1 a 0. La presión del cuadro rojinegro. Está haciendo daño a la defensa. Es cierto Fabio Asensio. Me gusta lo que hace el conjunto blanqueazul. Sobre todo de tres cuartos hacia adelante. Pero en el fondo lo veo bastante flojito. Tenemos aún Alianza de las Salinas. Que es falto de comunicación. En esta oportunidad. Intentaron arriesgar en salida. Creo yo sobre todo por el centro del terreno de juego. Si estás en salida. Debes tratar de hacer las cosas. Lo más simple posible. Sin embargo gana. El conjunto de Sport Santa Rosa 1 a 0. Bonito ambiente. Linda la gente que ha venido hoy. Aquí al estadio Romulo Chau Cisneros. En Chancay. Liga Distrital de Chancay. Fecha 2. Copa Perú 2022. Serie A. Fecha 2. Gana. El equipo rojinegro gana. Sport Santa Rosa. Hay una cartulina amarilla para Franco Maguiño. Con la cazaquía número 17 del cuadro de Alianza Las Salinas. 17. Alianza Las Salinas. Hay falta de tiro libre que le corresponde al cuadro de Santa Rosa. El balón en juego entonces por la banda derecha. Con el pecho de la mata por ese costado. Viene Dávila. Se mete por el medio. Tocando hacia adelante. Giró bien. Y empezó a defender por izquierda. Ahora González la tiene hacia el costado izquierdo. Y se viene Alianza. Viene. Contemple. Bien ahí. Tranquilo. Para salir del fondo. Seguro. El balón profundo. Quería picar el vacío hurtado. Se recupera bien la defensa del cuadro de Alianza Las Salinas. Por el costado izquierdo ahora. La pelota hacia atrás. Para salir jugando con Tarazona. Me parece. Tarazona que la manda a larga. Tres cuartos de cancha. Otra vez la defensa de Santa Rosa. Cumpliendo con su labor. Hacia adelante. Tocando por el costado izquierdo. Con More. Círculo central. Otra vez More. Que recibe la pelota. Delguera. Sigue More. Insiste More. Ahora el balón hacia el medio. Tiene Paso. Paso. Que le pega al arco. La pelota afuera. La pelota afuera. Está llegando más el cuadro de Santa Rosa. Que está ganando por 1 a 0. Alianza de la salida. Con gol. De estos pasos. La diferencia en 24 minutos de este primer tiempo. Entre Alianza de las Salinas. Y Sport Santa Rosa. Es la decisión. Lo que hace el conjunto rojinegro. Es dos toques en corto. O un toque de repente en corto. Y después levantan la cabeza. O sacan un centro. Y termina la jugada. O sacan un remate. De larga distancia. Así pase. Bastante desviada. Como en esta oportunidad. Intentan de alguna manera encontrar alternativas. En ataque. El equipo rojinegro. Y se viene a alianzar a las salidas. Balón filtrado. A espalda de la defensa de Santa Rosa. Por ahí quería bajarla. Maguiño que está molestado. Insiste Maguiño que la cubre. El taquito. Pero costado izquierdo para Dávila. Que manda el servicio. Balón del área. González que la baja de media vuelta. Le puede pegar González. El rebote atrás. Ahí está. Le puede pegar al arco. Gran jugada del cuadro. Blanque Azul. Le quedó al borde del área. Diego Liza finalmente. Mende quiso rematar. Se recuperó la defensa. Y le quedó al número 15. Chinichay. Balón afuera. Jugará del Fundo Santa Rosa. En 25 minutos de esta primera fracción. Creo yo lo mejor que hizo Alianza en estos minutos. Fue terminar esta jugada. Empezó por izquierda. Terminó por el centro. El remate finalmente de Diego Liza. Se acomodó para su pierna izquierda. Para su perfil más hábil. Sin embargo el balón se fue. Bastante desviado. El pórtico del guardameta. José Carlin. Intenta reaccionar Alianza en este momento del encuentro. Sin embargo por ahora bien parado en el fondo el conjunto de Sport Santa Rosa. Balón bombeadito por la banda izquierda. Para que vaya a buscarla Maguiño. ¿Quieres llegar Maguiño? La pelota afuera. Bien mérito. La presión de Maguiño. Porque ha ganado un lateral. Ofensivo para el cuadro de Alianza de las Salinas. Que ha traído a su hinchada por supuesto. Que está cerca de nosotros. Qué lindo ambiente Fabio. Sí, sí, sí. Lindo ambiente desde muy temprano. Sí. A ver cómo termina el día por supuesto. Sale tocando el cuadro de Santa Rosa. Primer cuarto de cancha. Uy, encontraron espacios. Y ahora se viene Santa Rosa por derecha. Avanza el cuadro. Roginello la pide pasos por ahí. Tranquilo le dice. Que pasó bien. Ahí, ahí, ahí. Buena jugada. Mi estimado. Oítero se viene en segundo. Pero el costado derecho está siendo por ese costado. Tiene mucha permisividad del cuadro de Santa Rosa. Cuidado el disparo. Larga distancia. La pelota afuera. ¿Qué pasó? Oítero. ¿Por qué no fueron hacia adelante? Tenían por ahí el permiso prácticamente de la gente de Alianza. Le dieron la llave. Le dijeron. Toma, estás de vacaciones. Entra mi casa. Puedes entrar hasta la cocina. Por la zona derecha llegaba Sport Santa Rosa. Ahora, no sé qué ocurrió por la zona izquierda del conjunto blanqueazul. Lo cierto es que tuvo la oportunidad Sport Santa Rosa de progresar. Sin embargo, detuvieron la jugada. Hicieron la pausa. El balón finalmente era para el número 8. Félix Laura ensayó un remate de larga distancia bastante desviado. Es una buena alternativa. Es una buena variante que tiene el equipo rojinegro. El remate de larga distancia. Por ahora, dos remates. Y ahora. Quiero revisar. Sí, es cierto. Quiero revisarla. Iván, quiero revisar esta jugada. Porque a mí me parecía que partía habilita. Me parece finita. Es muy fina, sí. Pero me parece que pica antes de que salga la pelota. Y está. Uy, ahora. Amonestaron a Pasos. Al número 10. Por echar la pelota. Y retardar el juego. El autor del único tanto del compromiso hasta ahora. Está amonestado también. Ya tiene tres amonestados. El Corte Santa Rosa. Uno. El alenco de Alianza Las Salinas. Un abrazo para la gente que esté enganchada a la transmisión en Facebook. Como desde la cancha Perú. Deja tu comentario. Por supuesto. Deja tu mensaje. Tu saludo. Y comparte la misma. Avanza el cuadro. Blanca su balón hacia adelante. Retoside para buscarla por ahí. Viene González. Recupera el cuadro de Santa Rosa. Pero como más no hay falta. Y tiro libre. Ahorrar en Grupo Orienta. Sí, es más rentable. Mantén tu dinero seguro. Ganando más. Y a tu libre disposición. Estamos en Puno. Juliaca. Cusco Arequipa. Y también en Tacna. Porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orienta. Saludos de Guamal. Y es buena transmisión. Nos pone David Claudio. Moisés Herrera. Lo bueno es que tienen el marcador en la pantalla. Por supuesto. Harold Carpe. Nos pone. El que comenta parece coqui. Pero le falta su jajaja. Nos pone. Ajá. Ja, ja, ja. Un abrazo. Para toda la gente que esté enganchada. Por supuesto. Ese buen humor. Esa buena chisp. Dale. Ahora seguimos con los comentarios. Aparecía Harold Carpe con el comentario. Paul Zorrilla. Vamos a Augusto Montenegro Vilela. Hoy juega con la U. Nos pone. Joana Santamaría. Gracias por la transmisión. Hoy no pude alentar y apoyar al Muni. Pero desde aquí no me perdí el triunfo del partido. Éxitos en todo. Desde mi trabajo. Un saludo, Joana. Espero que te encuentres muy bien. Telecomunicaciones. Sangitel. Saludos para Guaral. Nos pone entonces. La gente muy enganchada de la transmisión. Casi 200. Los usuarios conectados a la misma. En este momento de la tarde. Siendo las 12 con 32 de la tarde. En todo el territorio peruano. Los invitamos a compartir la transmisión. A ver. Tenemos 24 veces compartida la transmisión. Ayúdenos a llegar a muchas más personas. Si te gusta la transmisión. Si quieres retribuir nuestro trabajo. Y no te pedimos dinero. Lo que te pedimos es que compartas la transmisión. Puedes darle un me gusta. Puedes darle me encanta también. Ayúdanos a reaccionar. Tenemos 75 reacciones en este momento. El primer tiempo tenemos que acabar lo mínimo con 110 reacciones. 110 manitos arriba. 110 me encanta. Me gusta. No le den me divierte porque Iván Alcántara no le gusta. Le desagrada esa reacción. Ese productor. El productor por su caso. Es sumamente especial. Iván Alcántara. Hoy nuestro productor y también camarógrafo. Camarógrafo. La gente va llegando. La gente va copando las gradas aquí. En el estadio Rómulo Chau Labrín. Gracias por estar ahí. Sigan por favor compartiendo. Pueden enviar. Digo bien. Estadio Rómulo Chau Cisneros. Dije Labrín. ¿Qué estoy hablando? Estadio Rómulo Chau Cisneros. En el estadio donde se juega la Liga de Chancay. Fecha 2 en la Serie A. Hoy todos los partidos. Todos los encuentros. Van a ser válidos por la Serie A. Está repasando algunos partidos. Más temprano fue victoria de Municipal Chancay 3 a 2. Sobre Juventud Torreblanc. Que está ganando. Es por Santa Rosa 1 a 0. A Alianza Las Salinas. Más tarde. El siguiente encuentro a las 2 de la tarde. Defensor Laure Sur. Versus Norte Peralvillo. Y para cerrar la jornada. Como placa de fondo hoy a las 4 de la tarde. Virgen del Rosario. Versus Aurora Chancayo. Gracias a la gente que está enganchada en la transmisión. No olviden reaccionar. No olviden compartir. Muchas gracias por estar ahí. Rumbo a los 194.000 seguidores. Desde la cancha Perú. En vivo. Desde Chancay. Y el árbitro del encuentro reanuda las acciones. Juega desde el fondo del cuadro de Santa Rosa. Sale largo José Carlín. La pelota que traspasa el círculo central. Cuidado que presiona. Trae pasos. El portero. Ahora sí atrapa. Ahora sí hay comunicación. Pasos presionada. La salida en corto. Tocando hacia adelante. Ahora buscando a Lisa. La tienda de Lisa gira bien. Y va hacia adelante. Lisa le dan el espacio para avanzar. Sigue Lisa. Lo presiona. Lo toca por el costado derecho. Ahora retrocede para pedirla también. El jugador Romero. Sigue Romero. Tocan en corto por el costado izquierdo. Avance el número. Dice Juan. Sigue Juan. Balón hacia adelante. Aguanta González. Quería apoyarse. Quería devolver la pelota a Juan. Pero no puede. Se recupera. Pero presiona. Cuidado por ahí. Elguera que sale bien. Sin embargo corrige bien. Corrige bien ante la presión de González. Recupera el cuadro blanqueazul. Por el costado izquierdo. Va atacando el elenco de Alianza. Las salinas ahora. El balón bombeadito hacia el área. Fue el golpe de cabeza defensivo. Sin embargo primero. Y va a salir tocando. Se equivocó el cuadro rojinegro. La pisó. La tiene Chinchay. Sigue Chinchay. Pedían falta. No hay nada. Y se la revitró. Y lo mandaron a correr. Por el costado izquierdo. Al número 11. Hurtado. Se recupera sin embargo el cuadro de Alianza. Las salinas aguantando la pelota por el costado. Flores. Debajo del punto de transmisión. Hacia el ciclo central. Cuidado. Se revintan los globos aquí en la tribuna. Por el costado. Derecho. Balón largo para Chinchay. El golpe de cabeza defensivo de Cubas. La pelota afuera. Hay lateral que le corresponde. Alianza. Las salinas que busca el empate. Porque está ganando por una cero el cuadro Santa Rosa. Jugará de mano Chinchay. A ver quién se le acerca. Está dentro del área. El jugador González. Jugaron en corto atrás ahora. Para encontrar a Romero. Que retrocede más. Todavía la tiene Lisa. El cambio profundo por el costado izquierdo. Va a llegar por ese sector. Dávila. Hasta el banderín del córner. Dávila. Que no podía. Se le escapó a la pelota. Número 4. Abraza. Que meta que le corresponde a Santa Rosa. Alcohol de Leos. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos. Pido en sus dos presentaciones. Alcohol medicinal en 70 grados. Y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089-912. De Leos. Al servicio de la comunidad. Casi 160 usuarios conectados. En este momento de la transmisión. Nos pregunta Jean Luis Flores. Nos pone Peralvillo Norte. ¿Con quién juega? Bueno. Peralvillo Norte juega. O Norte Peralvillo. Juega contra el defensor Laure Sur. A partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto. Transmisión en la plataforma de Facebook. Desde la cancha Perú. La maneja en salida. El conjunto blanco azul. La tiene el portero Richard Reducendo. Para tocar en corto. Y para salir jugando el cuadro de Alianza. Las Salinas. Se fue un poquito el sol. Mi estimado Ítalo. En la ciudad por supuesto. De Chancay. Círculo central. Sale bien de la marca por ahí. Romero. Romero hacia adelante. Picó al vacío. Chinchay. La tiene Romero todavía. Tiene que apoyarse. El balón atrás para Liza. Liza que controla la pelota. En la línea que debía de ambos campos. En el medio campo. De Grupo Alienta. Porque ahorrar el progreso. Ahorra en Grupo Alienta. Por el costado izquierdo. La va teniendo Romero. Tocando hacia adelante. Retoside para aguantarla bien. Gonzalo. Tocaron por la izquierda. Va a llegar por ahí también. El jugador Dávila. Al centro del área. La pueden encontrar. Disparó. No. Todavía no. En el área. Se demora mucho. Le pega al arco. No. 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 Schwan. La oportunidad que tuvo Schwan. Para encontrar el empate. Desde la tribuna llega. Pero se viene la contra. Por izquierda va llegando. Paso. Sigue Paso ahora. En la esquina del arco. Sigue Paso. Quiere pegarle. Engancha Paso también. Se le va la pelota. Se salva Santa Rosa. Estamos 1 a 0. Llegaba en la jugada anterior. Alianza Las Salinas por la zona izquierda. Buen desborde. Llegando casi a línea final. Centro atrás. El control era por parte del número 14. Se me parece. Era de Ayrton Romero. Después. El balón le quedaba a Alejandro Schwan. El número 10. La tribuna lo pedía a gritos. Le decía. Remata en primera. Remata como venga. Sin embargo. Decidió conducir la pelota. Acomodarse un poquito. Disparar de pierda a diestra. Sin embargo. Estaba bien ubicado. El portero. José Carlin. Tuvo creo yo el empate. En esa jugada. Ya sobre los casi 35 minutos. De este primer tiempo. Sigue ganando. El conjunto. Rojinegro. Que tiene una camiseta muy similar a la de Newells All Boys. ¿No? Sí. Sí. Por supuesto. Ataca por izquierda. El centro al borde del área. El golpe de cabeza. El niño cuidado. De una. No le hizo pegar de una. Pero llegó bien por ahí. Giovanni ahora la pierde. Y se viene. Alianza. Wim pasa largo. Pero gota de izquierda. Para buscar a González. ¿Va a llegar o no? Llegó González en la línea. La salvó. No se fue la pelota en cara a González. Por el medio. Llega Chinchay. Sigue González. En el fondo. En el centro. Abra lo que la Chinchay. El rebote. Pega el arco. No puede ser. Lo que se acaba de fallar. Nuevamente. Alianza. Bien estimado. Ítalo. Dos oportunidades clarísimas de gol. Se salva Santa Rosa. Sigue ganando el cuadro. Rojinegro. Por 1 a 0. Buen desborde por parte del número 17. Finalmente es el número 11 de Alianza Las Salinas. César González. Ahora prendió la moto. No lo agarraban al número 11. Disparó ahora el centro hacia el punto penal. Sacó el centro. Digo bien hacia el punto penal. Finalmente llegaba el número 15. Me parece que era Félix Chinchay. Había pisado el área. El balón le quedaba como una situación inmejorable a Chinchay. Entre el punto penal y la media luna del pórtico que defiende José Carlin. Y se pierde el empate. El conjunto blanque azul en los pies de Chinchay. Me gusta el partido. Pero hay que invocarla porque después goles que no hacen. Cuidado que viene el centro del área. El golpe de cabeza defensivo. El balón que lo tiene Alianza Lima. Ahora, perdón, Alianza Las Salinas de contra. Balón hacia adelante. Círculo central. La tiene otra vez el balón largo por el costado izquierdo. Y va a llegar González por ahí. Y el golpe de cabeza primero es de Cubas. En la línea se le fue el balón al central del cuadro. Alianza Las Salinas ha tenido la oportunidad de empatarlo, mi estimado Ítalo. En dos oportunidades. El costado izquierdo la va aguantando Romero. Sigue Romero que gira. La tiene Romero. Pone el cuerpo Romero. Sigue Romero. Lo está molestando por ahí. Hacia atrás ahora. Círculo central. Avanza el cuadro Blanque Azul. La para por ahí otro Romero que es el 14. Ayrton Romero tocándose adelante. De una para el número 10. Se viene Swan. Swan en cara. Swan le pusieron la pierna abajo. Y falta. Y tiro libre que le corresponde al lanzo a Las Salinas. Sobre 37 minutos de este primer tiempo. Buena jugada individual por parte de Alejandro Swan. Amagó a salir por derecha. Ahora se perfiló para la izquierda. Intentaba progresar probablemente para sacar un disparo. Porque tenía el arco a su merced creo yo. Una distancia bastante agradable para poder disparar de larga distancia. Sin embargo fue derribado. Y en casi casi. Me atrevería a decir 25 metros. Fabio Asensio. La posibilidad de Alianza Salina. De poder empatar el marcador. Tiro libre de alcohol de Leo. A ver quién está frente al balón. En diagonal al arco. El disparo del centro. El tercer bombeadito. Y el balón atrás. El rechazo de la defensa. Presiona bien. Sin embargo Romero también por la banda izquierda. Va a tender la pelota. Sin embargo Nasnate sale bien de la marca. Cuidado Romero que recupera. Se viene el cuadro. Ahora hay que subir al balón al borde del área. Sale bien el higuera. Y ahora se viene la contra. Y ahora se puede unir la contra. Por derecha va trepando. Solo se equivocó. Y recupera el cuadro de las salinas. Por izquierda solo González. Va a llegar González. Va a llegar González. Línea de fondo. La ganó bien González ahora. Pero se recupera bien también la defensa. El cuadro de Santa Rosa. Balón atrás. Tres cuartos de cancha. Lo tocaron abajo. Y falta. Otra difracción. Ahora el número ocho. Félix Laura. Otro tiro libre para Alianza. Sobre los 38 minutos ya. De este primer tiempo. Estos últimos minutos. Ha sido dominio de Alianza Lima. En cuanto a la posesión de la pelota. Ha tenido jugadas muy claras. Me atrevería a decir dos. Una me daba la impresión que eran los pies de Chinchay. Y después la otra jugada en los pies del número 4 Dávila. Me daba la impresión. Porque tendría que confirmarlo en breve. Lo cierto es que ha desperdiciado oportunidades claras de gol el equipo blanqueazul. Que en este momento tiene un tiro libre a favor. Y va bajando la neblina. Y del centro al segundo. ¡Para! El portero que atrapa sin problemas. Quedó sentido. Me parece un jugador de Alianza. No. Sale rápido por el costado izquierdo. Y va a buscar la paso. Solo contra el mundo. Y por derecha llega solo también. Tiene que levantar la cabeza. El balón al área. Se viene al segundo. La tiene por ahí. El enganche ahora. No. Naznate. ¡Qué golazo! Naznate. El portero el rebote. Naznate. ¡No! ¡No puede ser! Mi estimado Ítalo Bernas. Iván Alcántara. Y toda la gente en la tribuna no lo cree. Se salva Alianza del segundo. Seguimos. 1-0. Llegaba ahora el conjunto rojinegro con el número 10. Son pasos de los más desequilibrantes que tiene el partido. Ahora, te decía hace unos minutos. La manera en cómo llega el equipo rojinegro es una manera distinta pero muy efectiva. Porque no necesita cuatro o cinco hombres en ataque. Con dos elementos puede complicar a la saga blanqueazul que normalmente tiene tres. O cuatro jugadores en el fondo. En esta oportunidad Pasos hizo la pausa. Esperó que pasase el número 17 Anderson Naznate. Naznate quien parecía que ya, digamos, la jugada se diluía. Sin embargo, amagó por derecha. Salió para su pierna izquierda. Nuevamente metió un enganche al balón. Le quedaba mano a mano con el portero reduciendo. Y casi, casi llega el segundo del equipo rojinegro. Y atacan cuatro. Y defienden tres. Balón por derecha nuevamente con Naznate. En cara a Naznate. Se equivocó en el servicio Naznate. No se ha entendido por ahí. Y se molesta. Y la gente se molesta en la tribuna. Seguimos 1-0. Va ganando Santa Rosa al cuadro de Alianza. La Salinas va a salir del fondo. Ahora el número 3 del cuadro blanqueazul. Llega al círculo central. Descargó de una por izquierda. Va avanzando ahora Suan. Sigue Suan en cara. Suan. Se salió de la marca de Leguera. Balón ha llegado. Se pedía hermano. Hay falta. Sí. Hay falta. Balón detenido que le corresponde a Alianza. Salinas. Está bonito el partido. Ítalo. La Casa del Barbero. Tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la Avenida Marañón. Espaldas de la Comisaría Laura Kaller en Los Olivos Lima. O llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda. Tu mejor opción para estar a la moda. En la plataforma de Facebook casi 220 usuarios. Los conectados a la transmisión. Ya habló y Flores. Vamos, vamos. Puede ser un buen partido entre Laure Sur y Peralvillo Norte. También dos equipos en la cual pertenecí. Saludos. Gracias por estar ahí. Tiro libre. Peligroso a favor del conjunto blanqueazú. La orden de la retro. Puede venir el disparo al arco. El balón que impacte la barrera. A ver si la recupera nuevamente el cuadro de Blanque Azul. La recuperó. Y el balón todavía en campo de Santa Rosa. Para mandarlo nuevamente por derecha. Se va abriéndose un poquito Flores. La prefiere tocarse el costado izquierdo Romero. El balón hacia el borde del área. Picó el vacío. Nuevamente ahora Schwan. Sigue Schwan que se pega a la línea. Salen a marcarlo. Sale bien Schwan. Quería pasar. Y pasa Schwan. Va a recuperar la pelota. En la línea de costado lo marcan dos. Sigue Schwan. Lo tumbaron abajo. Sío. Y fall. Está bien estimado. Y está Lobernaza. Está intentando, intentando, intentando el cuadro blanqueazú. Otro tiro libre. Muy insistente el conjunto blanqueazú. Sobre todo por la zona izquierda. En esta oportunidad el número 10 Alejandro Schwan. Intentando desequilibrar. Finalmente gana un tiro libre peligrosísimo. A favor de Alianza Lanzalinas. Y quién te dice Fabio Asensio. Que en esta jugada pueda llegar el empate del partido. El balón muy cerca. Al banderín del córner. Vendrá el servicio. Entonces balón por arriba. Al punto de penal. El golpe de cabeza delguera. El balón recuperó cuidado que quedó sentido. Upa, sí. Quedó sentido. El número 27 Jorge Elguera. Habrá balón detenido. Tiro libre en salida que le corresponde a Santa Rosa. Es cierto. Ha quedado sentido el elemento de Sport Santa Rosa. Fue en la jugada, digamos, de pelota parada. Que tuvo Alianza Lanzalinas por izquierda. El árbitro del partido inmediatamente paraliza las acciones. Pero el jugador Elguera todavía no se pone de pie. Ha quedado bastante sentido. Se encuentra ahora tratando de ponerse de pie por sus propios medios. Su compañero, el portero José Carlin, lo ayuda a ponerse de pie. Aparentemente no es de gravedad. Y va a ser tiro libre en salida para el equipo rojinegro. Para salir del fondo el portero José Carlin nuevamente. Para mandar la larga por el costado izquierdo. A ver si llega Pozo. Paso, digo bien. Primero va tocando el número 11. Sale bien de la marca. No podía. Bien hurtado. Presiona. Sin embargo, el cuadro Santa Rosa. Al árbitro del compromiso. Que nos dice que la primera parte ha terminado. Nos vamos al descanso, mi estimado Ítalo. Con el marcador a favor de Santa Rosa por 1 a 0. Con gol de Edson Pasos por un error defensivo. Ya nos comentará el buen Ítalo Bernaza. Oigo las imágenes y la producción de Iván Alcántara. Para desde la cancha Perú. Usted no se desconecte, por supuesto, de la transmisión en Facebook. Porque estaremos leyendo los comentarios luego del análisis de este primer tiempo en la voz de Ítalo Bernaza. Correcto, Fabio Asensio. Final de los primeros 45 minutos en el Estadio Rómulo Chau Cisneros en Chancay. Copa Perú 2022, Liga Distrital de Chancay, fecha 2, Serie A. Hoy, todos los partidos de sábado, todos los encuentros que se van a jugar en este estadio son válidos por la Serie A. Más temprano fue victoria de Municipal Chancay 3 a 2 sobre Juventud de Torre Blanca. Nos pueden encontrar en Facebook como Desde la Cancha Perú. En este momento estamos en el entretiempo. Es victoria parcial por parte de Esporo de Santa Rosa 1 a 0 sobre Alianza Las Salinas. Un partido, creo yo, que en esta primera mitad, Fabio Asensio, amigos desde la cancha Perú, bastante intenso. Un partido que ha tenido un ida y vuelta constante, ¿no? En estos primeros 43 minutos, me da la impresión que fueron los que se jugaron en esta primera mitad. Tenemos a un equipo de Alianza Las Salinas que quiere responder, quiere dar respuesta a lo que está brindando el conjunto rojinegro. Me parece muy importante lo que hace en el ataque, digo bien. También el número 10, Edson Pasos, el autor del único tanto del partido, que está amonestado también, junto con Elguera y con Flores, fue amonestado Maguiña para Alianza Las Salinas. Es importante lo que hace el equipo rojinegro porque trata de ser sólido en defensa, trata de ser sólido en el fondo, tratar de hacerla simple, no complicarse. Y digamos, la táctica que tiene es a la Uruguaya, ¿no? El equipo de rojinegro. Las pelotas largas para que vaya a pelear Pasos, también para que vaya a acompañarlo en Aznate. Y por momentos también Félix Laura, el número 8 del equipo rojinegro. Es buena, digamos, la labor que está realizando, sobre todo en materia defensiva, el equipo rojinegro. Ahora, lo que ha ganado Edson Pasos en este primer tiempo es algo, creo yo, de aplaudir. Siempre lanzándole la pelota a la espalda. Sin embargo, hay que decir también que Alianza Las Salinas no ha tenido solidez defensiva. Ha tenido mucha falta de comunicación en el fondo. Sobre todo, hablando con Johan Dávila y también el número 3 del conjunto blanque azul. El portero reduciendo ha tenido poca participación, pero en las que ha sido requerido, ha respondido de manera apropiada. El portero de Alianza Las Salinas en el gol de Sport Santa Rosa. Es una jugada en la cual hay falta de comunicación entre el central derecho de Alianza Lima y el portero reduciendo. Me refiero a Richard, el número 1 del equipo blanque azul. Y creo yo que el central piensa que reduciendo va a salir. Por ende, el número 10 del equipo que digo yo es el New Soul Boys de Chancay. Me refiero a Sport Santa Rosa. Aprovechó en los pies Edson Pasos. Primero en la velocidad, aprovechando la falta de comunicación. Después simplemente pisando el aire y teniendo que empujar la pelota de pierna zurda. Para poner el primer tanto del encuentro, tanto con el cual está ganando la gente del conjunto de Sport Santa Rosa. Un partido bastante intenso porque después Alianza Las Salinas ha tratado de elaborar juego. Ha tratado de llegar por la zona izquierda. Tuvo dos jugadas muy claras, sobre todo en los pies de Félix Chinchay. En dos oportunidades prácticamente penales en movimientos. Me atrevería a decir en la escuadra blanque azul que desaprovechó la posibilidad de poder igualar las acciones. Y por qué no estar adelante en el marcador. Lindo encuentro que vivimos en este momento en el estadio Rómulo Sau Cisneros. En la ciudad de Chancay, provincia de Guaral. Departamento de Lima, Copa Perú 2022. Porque de esta manera trabaja desde la cancha Perú. Agradecemos a toda la gente que sigue conectada a la transmisión. Gracias por estar ahí. ¿Cómo puedes retribuir nuestro trabajo? Es muy sencillo. Si te encuentras conectado en este momento a la transmisión, desde un celular, en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, hay una opción que dice compartir. ¿La puedes ver? Perfecto. Ahora, tócala por favor. Te va a salir la opción de escribir publicación. Puedes escribir quizás, sí, los equipos que se estén enfrentando en este momento. Alianza Salinas versus Sport Santa Rosa. La descripción que desees y después le pones compartir en la parte superior. Y de esa manera no te toma más de un minuto. Sin embargo, estarías ayudándonos mucho a poder llegar a muchas más personas. Ayúdanos a seguir creciendo. Desde la cancha Perú en este momento rumbo a superar la valla de los 194.000 seguidores que ya respaldan nuestro trabajo realizando labores en Lima, en las digas distritales. Hoy, viniendo a la ciudad de Chancay, departamento de Guaral, perdón, digo bien, provincia de Guaral, departamento de Lima. Y de esta manera llegamos a muchas más personas. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, caballero, por colaborar con la limpieza del estadio Rómulo Chau Cisneros. ¿Todo bien, Iván Alcántara? Todo perfecto, correcto. Entonces, gana el equipo rojo y negro. Gana el New Soul Boys de Chancay. El Sport Santa Rosa le está ganando 1 a 0 a Alianza Las Salinas. Un partido bastante intenso. Y agradecemos también a la gente que sigue enganchada en la transmisión y también a las empresas que hacen posible la misma. Ahorrar en Grupo Orienta sí es más rentable. Mantén tu dinero seguro ganando más y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa y también en Tacna porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orienta. Si quieres acicalarte como Iván Alcántara, estar a la moda con un corte clásico, con un corte urbano. Por supuesto, la Casa del Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la Avenida Marañón, espaldas de la comisaría Laura Kaller en Los Olivos Lima. O llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda, tu mejor opción para estar a la moda. Alcohol de Legos, tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Legos. Pídenle sus dos presentaciones, alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089912. De Legos, al servicio de la comunidad. Vamos a ver si es que podemos hacer la lectura de comentarios en este momento, Fabio. Ahora, el Sol no se ha ido por completo. Lo que ha... A ver, Iván tiene dos mejores amigos. Hombre y mujer. Su mejor amigo es el Sol. Su mejor amiga es la Neblina. Hoy los invitó a los dos. El Sol está presente, pero también con un poquito de Neblina. Aquí en el Estadio Rómulo Chau Cisneros. La que no encontramos en la carretera para llegar, mi estimado. Llegó al Estadio Rómulo Chau Cisneros. Está ganando el cuadro de Santa Rosa con un tanto de pasos. Por supuesto que llegó luego de un error defensivo, de una falta de comunicación en la defensa del cuadro de Alianza. Por supuesto, y esto terminó en el único tanto hasta ahora del compromiso. Vamos a saludar a la gente que está enganchada en la transmisión, como Juana Fernández Galarza. Dos equipos a los que pertenecí. Nos dice saludos desde la cancha. Juan Fernández Galarza, un abrazo y gracias, por supuesto, por unirse a esta transmisión. Será un buen partido, Laura Sur, besos, pero al video norte. Nos dice Jean-Louis Flores. Es una liga muy competitiva. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en la liga de Chancay para el club Peralvillo Norte. Éxitos para el equipo Peralvillo. Y saludos a desde la cancha porque gracias a ustedes podemos visualizar los partidos de diferentes ligas que sigan los éxitos y bendiciones. Correcto. Jean-Louis justamente preguntaba con quién jugaba Peralvillo. Saludos para Guaral. Telecomunicaciones Sanjitel. Joana Santamaría también. Gracias por la transmisión. Hoy no pude alentar y apoyar al Muni, pero desde aquí no me perdí el triunfo del partido. Éxitos en todo desde mi trabajo. Vamos a preguntar a la gente a ver si por aquí hay algún lugar para almorzar. Mi estimado Ítalo, a ver si nos puede recomendar los que están enganchados a la transmisión. Fabio, pero para los que están enganchados a la transmisión, por supuesto, que nos recomienden un lugar cercano al estadio para poder almorzar, para poder darnos un tiempito. Porque es complicado, ¿no? Cuando trabajamos, por supuesto. Iván. Que vendan menú hasta las seis, por lo menos. Sí, más o menos. Seis y media. Sí, acá nos vamos de largo. Y ahí que nos guarden tres platitos, aunque sea con entrada. Sí, porque vienen dos partidos más. No podemos despegarnos de la cabina de transmisión. No, por supuesto. Un abrazo para toda la gente que está enganchada y que nos deja su comentario. Como Luis Ángel Alata, por ejemplo. Excelente transmisión. Saludos, amigos de DLC. Mándame un saludo. Soy jugador de Los Santos de Barranco. Hemos estado también en Barranco, ¿no? Por supuesto, la semana pasada, el anterior fin de semana, de la Liga Digital de Barranco. Un abrazo. Gracias por engancharse siempre con Desde la Cancha. Y mañana también en Barranco. Me confirma nuestro productor. Los del parque versus Barranco City. Partido de esa, ¿a qué hora? ¿Seis y media de la mañana? No, de la noche, por supuesto, de la tarde. En la ciudad, en el distrito de Barranco, por supuesto. Gran partido. Los del parque contra Barranco City desde la cancha Perú. Y por supuesto que tenemos toda la intención de tener una gran cobertura en distintos lugares de nuestro país. No solo en Lima, sino que también apuntamos a llevar los partidos de provincia, ¿no? Por supuesto, para poder seguir creciendo. Síguenos en Facebook como Desde la Cancha Perú. Estamos muy cerca de llegar a los 200.000 seguidores con todo el esfuerzo de este gran grupo humano, por supuesto, que conforma al equipo desde la cancha Perú. Pero primordialmente, por el apoyo de toda nuestra gente querida, el cariño es palpable, mi estimado Ítalo. Se siente cuando vienes al estadio, porque la gente te arropa, te brinda una vibra bastante positiva y siempre te piden que vuelvas. Están ingresando ya los equipos al terreno de juego. Es cierto, Fabio Asensio. Los equipos se encuentran en este momento ingresando al gramado natural. Y nuevamente, felicitaciones por el estado del campo a la Liga Distrital de Chancay. Lindo terreno de juego que tienen para poder desarrollar el fútbol de esta Copa Perú 2022 en su etapa distrital. Saltan al terreno de juego ambas escuadras. Lo hace Alianza Las Salinas, que en esta segunda mitad atacará de sur a norte. Lo hará de norte a sur el New Soul Boys de Chancay. Me refiero a Sport San Tarros. Está ganando el equipo rojinegro 1 a 0 al equipo blanqueazul. Y en breve, nada más, seguramente el árbitro principal del encuentro dará por iniciados los segundos 45 minutos. Se preparan dos variantes en Alianza Las Salinas y una modificación en el conjunto. Son dos variantes por bando. Son dos variantes para el conjunto blanqueazul y dos variantes para el equipo rojinegro. Entonces, veo desde mi posición que se alista el número 20 en Alianza, el número 15 en el conjunto de Sport Santa Rosa. Vamos a confirmar en breve qué otros jugadores, qué otros elementos van a ingresar al terreno de juego en breve. Usted va a quedar en el relato de Fabio Asensio. Hoy en la producción y cámara de Iván Alcántara para desde la cancha Perú, en vivo, desde el estadio Romulo Show Cisneros, en la ciudad de Chancay, provincia de Guaral, departamento de Lima. Gana el equipo rojinegro y en breve, nada más, desde la cancha. La pasión echa emoción se dará por iniciado el compromiso. Van a haber variantes en el terreno de juego. Entonces, en el conjunto de Sport Santa Rosa, ingresó el 15, se retiró el número 2. Vamos a confirmar en breve cuáles son los otros dos elementos de Alianza Lima. Uno es el 20. Vamos a confirmar ahora de quién se trata el elemento que está muy cerca por aquí. Y de esta manera, en breve, se dará por iniciado el segundo tiempo entre Alianza Las Salinas y Sport Santa Rosa. Y usted va a quedar en el relato para desde la cancha Perú y el mundo, en el relato de Fabio Asensio. Con los comentarios ahorita lo de Arnaza, las imágenes y la producción de Iván Alcántara. Arranca los segundos, 45 minutos. Está ganando por ahora Santa Rosa por 1 a 0 a Alianza Las Salinas, que sale por el costado izquierdo. Ahora las va a buscar en salida Dávila. Sigue Dávila tocando por el centro del campo con el número 5, otra zona. Sigue otra zona que gira bien, la aguantó y tocó y devolvió por izquierda. Para nuevamente el número 4 Dávila, balón atrás ahora para salir desde el fondo con Romero. Romero que tocó por el medio, la va tocando por ahí con Liza. Sigue Liza con la pelota, piensa Liza, se toma su tiempo. Liza por izquierda, espera nuevamente, sigue el número 4 Dávila. El balón primero por el centro del campo, dándole la vuelta completa por el costado izquierdo para Dávila. Dávila que devuelve ahora atrás al central. La tiene el número 14 Romero que la manda larga por el costado izquierdo. Y va a picar González, muy largo el servicio para el número 11. No pudo llegar César González, por ahí aparecía para cerrar también. El jugador Cubas Balogas fuera, saque de vista que le corresponde a Santa Rosa. Correcto Fabio Asensios, ingresó al terreno de juego en el equipo de Sport Santa Rosa. El número 15, que es Snyder Retamoso. Entonces, al terreno de juego Retamoso con la número 15. En el conjunto rojinegro, ingresó al terreno de juego en Alianza Las Salinas el número 20. Me figura como segundo Reyes. Entonces, al terreno de juego, se viene Alianza por derecha. Por derecha avanza, Balogas hacia el fondo, en la línea final. Entró César y quiere pasar, le pasó bien, le pusieron la mano en el cuerpo. Sí, hay falla, mi estimado Díaz Lobernaza. Por el costado, por el lado izquierdo de Largo. Vendrá al servicio entonces, Somo desde la cancha. La pasión, hecha, emoción. Balón detenido que le corresponde al cuadro de Alianza Las Salinas. Frente a la pelota, se va a parar Edgar Tarazona. A ver si manda el servicio, mira. Y por el segundo, Pablo está solo, libre de marca Romero. A ver si puede sorprender Romero con la 14. Le va a pegar entonces con la número 5 Tarazona. Esperando la orden del árbitro, acomoda el juez de línea a la barrera. Dos hombres en barrera. El balón cerca, el banderín del córner. Baja la cortina, por supuesto, aquí en el estadio. Vendrá al servicio, balón atrás, buscando el cabezazo de Chinchay. El golpe de cabeza defensivo. Y el balón que va a dar un, se quedó dormida. La defensa de Alianza Las Salinas. Y robó por derecha, ahora Paso. Se viene Paso, llegando a tres cuartos de cancha. Avanza Paso, cara a cara. Hace la diagonal, sigue Paso. No lo toca, balón por derecha. El balón filtrado, va a llegar Naznate. El ciclo de Naznate. El balón que rebota y se va al cor de tiro de esquina para Santa Rosa. Lo que juega el número 10, hecho un paso. Ponlo enfrente de cinco rivales y a los cinco se los va a llevar en velocidad. Cambió de ritmo el número 10 del conjunto rojo y negro. Hizo la diagonal, filtró un pase por derecha para el número 17, Naznate. Finalmente intentaba sacar el centro atrás. El balón impactaba en un elemento del conjunto blanque azul. Va a hacer tiro de esquina para el equipo rojo. La venida de Ceroviche. Golpe de cabeza, cuidado. El rebote, balón arriba. Sale el portero reduciendo. Y ahora puede avanzar rápido el cuadro blanque azul. Balón hacia adelante. La tocaba por ese costado. Tarasonia recupera Santa Rosa. Ahora tres cuartos de cancha en la personal. Cuidado, sale para cerrar por ahí. Número 20, Reyes. La tiene Reyes. El balón ahora por el área del cuadro de Alianza Las Salinas. Para salir jugando desde el fondo del cuadro blanque azul. Que está cayendo por 1 a 0 ante Santa Rosa. Con gol de Edson Passos en la primera parte. Estos son ya los segundos 45 minutos. El balón en salida por el cuadro blanque azul. La tiene de una tarazona. Dejaró por izquierda. No se le fue la pelota a Dávila. Cuidado, balón al centro. Pedían infracción. No hay falta, dice el árbitro. Ahora sí, levantó el banderín. El juez de línea de la tribuna preferencial. Después de media hora, mi estimado Ítalo. El balón entonces le corresponderá. Será detenido por el cuadro blanque azul. Efectivamente, ha quedado sentido el número 4 de Alianza Las Salinas. Me refiero a Johan Dávila. El árbitro del encuentro retrotrae la jugada. Retrocede las acciones. Y en esta oportunidad, por la zona izquierda, va a ser un tiro libre para Alianza Lima. Ahorrar en Grupo Oriente así es más rentable. Mantén tu dinero seguro ganando más y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa. Y también en Tacna, porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Oriente. Qué rico huele, Fabio. Sí, es cierto. Me estimado, oídalo. Qué rico huele. Se nos sabe el apetito. Va a venir a preecostado derecho. Romero. Se recupera la defensa de Santa Rosa. Balón por la banda de Oriente. Jugará de manos ahora. Balón para Liza. La tiene Liza en la línea que divida ambos campos. Sí, en el medio campo de Grupo Oriente. Porque ahorrar es progreso ahora con Grupo Oriente. Gira bien, aguanta hasta la zona. Retrocegue la pelota ahora. Le dan la vuelta. Primero lo pone en el círculo central. Para salir desde el fondo del cuadro. La que sube ahora en la línea que divida ambos campos. Lo va teniendo Romero. Sigue Romero. Avanza Romero. Pide por izquierda Dávila. Se la dio complicada Dávila. Presionan dos Dávila. Cuidado que se gira bien. Oh, ahí falta. Encuarfico de Dávila. Ahí, tiro libre. La infracción del número ocho. Félix Laura. La pelota era en salida para el número cuatro. Johan Dávila. Intentaba despejar la pelota. Cubría bien el balón. Finalmente, el número ocho. Félix Laura. Es el infractor en el conjunto rojo y negro. Y el árbitro del encuentro le saca una cartulina amarilla. En este momento de partido. Cinco minutos de este segundo tiempo. Uno para Sport Santa Rosa. Cero para Alianza Las Salinas. Avanza Alianza Las Salinas ahora. Por el costado derecho. Va el cuadro. La en que sube ahora hacia el medio del campo. Buscando el empate. El elenco de Alianza Las Salinas. Balón atrás. Puede mandar servicio en el área. Espera González. Abriendo por el costado derecho ahora. Para que manden el servicio. Ahora sí. Centro rasante. Se recupera el cuadro Santa Rosa. Pero recupera también Alianza Lima. Ahora Alianza Las Salinas. Digo bien. Perdóname la tribuna. El balón al borde del área. Presiona por ahí. Se viene con todo Tarazona. Quiere pasar Tarazona. No puede ante la defensa. Sale largo. Y se viene el cuadro de Santa Rosa. Por el costado derecho. Ahora es rapidito. Este 17. Filtrado en la pelota para Paso. Sigue Paso. Sale bien también por ahí. Para cerrar a Romero. Sigue Paso con la pelota que la gana. Sigue Paso. Ahora llevando la pelota hasta la línea de fondo. La tiene el número 10. Lo cerraron. Bien anticipado. David la apoyaba y la marca. Se le fue la pelota número 4. Tiro de esquina para Santa Rosa. Si me dices ven a Chancay. Llévate un jugador a Lima. Para jugar una pichanga. De repente en el barrio. Número 10. Fabio Asensio. Lo que juega. El número 10. Edson Pasos. Aguantó la marca. De manera inteligente hizo rebotar la pelota. Y ahora tiene un tiro de esquina. El equipo rojo y negro. Sobre los 6 minutos. De esta segunda fracción. El número 8. Frente a la pelota. Para que manden el servicio. Entonces acomoda el esférico. Muchas gracias. Pierna derecha. Vendrá al centro. El número 8. Félix. La hora que está amonestado. Vendrá al centro. El punto de penal. El golpe de cabeza defensivo. Ya que puede armarse la contra. Sin embargo pone bien por ahí. El cuerpo del jugador Elguera. Pero gana con velocidad por el costado izquierdo. Quería ganar. Suar. Puso bien. Cubrió bien la zona Elguera. Lateral para el cuadro Santa Rosa. Alcohol de Leos. Su mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos. Piden en sus dos presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados. Y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089912. De Leos. Al servicio de la comunidad. Llegando al minuto 8. De la segunda fracción. Intenta, digamos, generar juego. El conjunto de Alianza Las Salinas. Pero mejor, creo yo, en tres cuartos de cancha. El equipo de Rojinegro. Robó Chinchay. La tiene por izquierda. Ahora quiere pasar. Ferre a la marca por ahí de Elguera. Que pone la pierna fuerte. Y ahora se viene la contra Santa Rosa. Ahora el balón en tres cuartos de cancha. Por derecha. Paso a la pie. Sigue paso. Cuidado el remate. Al arco. La tuvo Amore. No quiso tocar por derecha. Con paso que estaba solo. Prefirió pegar al arco. El balón desviado. Seguimos 1-0. Muy similar lo que ofrece el conjunto de Rojinegro. Me refiero a Sport Santa Rosa. Cuando está llegando la barra. La hinchada. Los instrumentos del defensor Laure Sur. Que jugará a partir de las dos de la tarde. Frente al conjunto de Norte Peralvillo. En breve nada más este partido. Comentaba que es muy similar lo que ofrece Sport Santa Rosa. A lo que, digamos, nos ofreció en la primera mitad. Tratando de elaborar juego. Y terminando las jugadas en remate. Que sean bastante debiados quizás. Pero terminando la jugada. Cuidado que ven al IA. Seguimos. Falta. Y por centímetros. No es penal, mi estimado. Ítalo. En la línea. Me confirma el buen Iván Alcántara. En la línea. Hay tiro libre. Peligrosísimo para Alianza Las Salinas. Ocho minutos de este segundo tiempo. Intentaba progresar Alianza Lima. En los pies del número... Digo, Alianza Las Salinas. Digo bien. Me contagié. Ahora, el número 10, Alejandro Schoen. Intentaba cambiar de ritmo muy cerca del área del conjunto rojo y negro. Intentaba disparar. Sin embargo, era derribado. Ahora, ¿quién te dice, Fabio Asensios, que en esta jugada pueda llegar al empate del conjunto blanque azul? Frente a la pelota. El número 6, Diego Liza. Y Chinchay también con la número 15 frente al balón. 1, 2, 3, 4, 5 hombres en barrera. Se retiran. Ahora hay 4 nada más frente al balón. El balón está en la media luna que adorna el cajón grande. A ver si le pegan a Largo. Frente al balón está con la 6. Liza se retira a Chinchay. Liza le pega a Largo. La pelota afuera. Muy desviado el balón. Saldrá desde el fondo con toda la paciencia del mundo. El cuadro de Santa Rosa. No es de noche, pero llegaron las estrellas, Fabio Asensio. Mora, José, nos ha enviado 100 estrellas en la plataforma de Facebook. Muchas gracias por retribuir nuestro trabajo, José Mora. En este momento son casi 200, son 195 usuarios exactamente conectados a la transmisión, a los cuales les pedimos que por favor sigan compartiendo, sigan reaccionando, sigan comentando. Vamos a interactuar. No solamente relato y comentario, sino dinos desde qué parte del Perú del mundo está conectado a la transmisión. Y de esta manera vamos a hacerte partícipe de la misma. La tiene por derecha Naznath al bordelar. Le pega a Largo. Quería cruzar el remate. Se barre bien. Sin embargo, Romero, balón desviado, lateral ofensivo que le corresponde a Santa Rosa. Ahorrar en Grupo Oriente así es más rentable. Mantén tu dinero seguro ganando más y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa y también en Tacna porque ahorrarles progreso. Ahorrar en Grupo Oriente. Está encontrando muchos espacios. El equipo de Sport Santa Rosa, sobre todo por la zona derecha, trata de desequilibrar pasos. Por momentos también se le suma el número 7, Manuel More. Ahora, pelota desde el costado para el equipo rojinegro. Sale el cuadro blanqueazul, sin embargo, la pierde. Va recuperando bien por ahí Laura. Gira bien, tocó por derecha. El balón es para Ritamoso, tocando hacia adelante. Revienta con todo bien por ahí Romero. Para que vaya a buscarla González. Cuidado con González. Cierra bien, sin embargo, la defensa del cuadro rojinegro. El balón por el costado izquierdo. Pasadir, Ritamoso, tocando hacia adelante ahora. En la línea que dividen los campos. Va a tocar el cuadro de Santa Rosa. La tiene Elguera. Elguera que levanta la cabeza. Le da la vuelta por derecha. Está habilitado y la baja bien. Naznate, avanza Naznate. Picó el vacío por derecha, Ritamoso. Va Ritamoso, ahora se quiere meter al área. Ritamoso, le pega al arco. Quería buscar el vértice superior derecho. Estimado Ítalo. Casi, casi llega el segundo. Ritamoso intentó progresar en ataque por la zona derecha. Lo vio a usted en la pichanga, Fabio Asensio, que le pega de fuera. Le pega de todos lados. Eso hizo el número 15 del equipo rojinegro. Remató de larga distancia. Sí, Snider, Ritamoso aparece en la planilla. Sí, señor. Correcto. Disparó a portería. Remate que se va bastante desviado. Sin embargo, llegó nuevamente el equipo rojinegro. ¿Snyder no es? Snider no es. ¿Quién es el 15 entonces? No sé cómo se llama. Así dice la lista. Correcto. Buscaremos corregir en la plantilla. Por supuesto, la información que nos brindan los equipos para la transmisión. Hay un error por ahí. No es Snider, retaboso nos dicen. Es un impostor por ahí. Y nos están diciendo, mi estimado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hay modificación en el cuadro blanqueazul. Sí, efectivamente. En este momento del encuentro. Y me parece que se va a producir una variante. Se ve el portero. Y también va a haber una modificación. El portero se está retirando del terreno de juego. Sí, efectivamente. En Alianza Lima. Van a haber dos modificaciones. Al terreno de juego, el portero en Alianza Lima. Me da la impresión que es el número 12. Sí, señor. Se trata de Jan Sánchez. El portero en Alianza Lima. Y también ha ingresado en el escuadra blanqueazul el número 9. Se trata de Yesar Raffo. Me aparece aquí. Raffo, entonces, al terreno de juego. En el conjunto. Sí, efectivamente. Correcto, mi estimado. Ahorita lo de Raffa. Cuidado que la tiene Sánchez justamente. El primer contacto con el balón del número 12. Balón para costado izquierdo para salir tocando ahora. Avanza la pelota hacia el medio. La tiene Elisa. Elisa Balón hacia adelante. Aparece en acción ahora. Es Yesar García, finalmente. Raffo es su tercer nombre. Aparecía como Yesar Marón Raffo García. Yesar García, entonces, al terreno de juego. Cuidado, balón por el fondo por la banda izquierda. Hay una disputa al árbitro que cobra la infracción del recién ingresado el número 9. Yesar García. Se da la mano ahora por ahí con el defensor. Venían disputando. La pelota, balón afuera. Entonces, habrá un tiro libre en salida. Que le corresponde al cuadro de Santa Rosa. Tremendo ambiente que tenemos aquí en el estadio. Rómulo, Joe Cignero. Balonazo largo. Cuidado que gana bien la gente de Santa Rosa. Y otra vez, Spasos. Por derecha va Spasos el número 10. Para mandar al servicio. La tiene Spasos bombeadito. El golpe de cabeza de defección. Cuidado con el rebote. Le podía pegar de una, pero no quiere. Balón atrás ahora. Por derecha va salido Laura. Laura. El balón nuevamente buscando la telaraña del vértice. El superior derecho. Afuera saqué. Mita para la alianza. Llegó por la zona derecha ahora el equipo rojinegro. En los pies del número 10, Edson Pasos. Centro atrás. El balón lo tomó el número 8, que es Laura. Lo vio adelantado. El recientemente ingresado, me refiero al guardameta, Jan Sánchez. En el conjunto de Alianza Las Salinas. Intentó sorprender de pierna diestra. La pelota se fue bastante debida. Sí. Qué lindo aroma que tenemos en este momento. Delicioso Fabio Asensio. Llegando ya al minuto 15 de la segunda fracción. Uno para Spasos Santa Rosa. Cero para Alianza Las Salinas. Tenía Joan la pelota. Descargó por derecha ahora para tocar por ahí contra la zona. El balón hacia el medio. Nuevamente Lisa. Lisa por izquierda. Aparece en acción también Romero. Filtró por el costado izquierdo. Se recupera bien la defensa, pero se equivoca. La tiene Dávila. Dávila crea tosé de balón. Ahora realmente para Romero. Romero le quiere pegar. Romero le cierra el panse adelante. Ahora la tiene Lisa. Le pega la alcohólica. Con los pies del portero. Insiste de cabeza. Habilitado, habilitado, habilitado. González. Bueno, el juez de Liria dice que estaba adelantado González. Y me queda la duda. Mi estimado, no sé si tú estás convencido. Ahí tiró a libre de salida que le corresponde a Santa Rosa. No me atrevería a confirmarlo, Fabio, ya que no estamos en una posición, creo yo, apropiada para poder definir ellos. Sin embargo, llegaba el conjunto de Alianza Las Salinas. El balón al área. Finalmente le quedaba González. El balón intentaba rematar. Sin embargo, el árbitro del encuentro ya había levantado la bandera. Era posición ilícita por parte del jugador del conjunto blanco azul. Por ahora, el partido bastante abierto aún. Casi 16 minutos del segundo tiempo. Por momento, genera contras rápidas. Transiciones de defensa. Ataque el equipo rojinegro. Alianza Lima en este momento maneja más la pelota. Sobre todo en tres cuartos de cancha. Correcto. El balón hacia adelante. No podía controlar. Liza le quita la pelota. Avance el cuadro de Santa Rosa. Ahora bien recuperado el balón. El balón filtrado por la Pazos. A ver si gana Pazos. Llegó primero Ayrton Romero. Para echar la prota por el costado. Y si pasaba, se iba solo. Contra el portero Sánchez. Es ahí lateral ofensivo que le corresponde a Santa Rosa por el costado izquierdo. Cerca a la banca de suplentes. Se van a tomar su tiempo ahora. Porque está ganando por 1-0 el cuadro de Santa Rosa. Alianza La Salina. Balón hacia adelante ahora. Pone las piernas fuertes y aguanta bien por ahí. Ahora More. Sigue More. Se equivoca. Recupera ahora. La tiene número 5. Tarasora. Descargó por izquierda. Se demoró un poquito. Aparece Liza nuevamente. Círculo central. La tiene Liza. Le levanta la cabeza. Cruzó la línea de medio campo. Balón por el costado izquierdo. Buscando ahora que la gana. El balón es del área. Va García. Le ponen el cuerpo a García. Sale el portero Carlin. Se pierde otra oportunidad de gol. El cuadro Blanquezul. Y si pasos pasaba en la jugada anterior. Iban a pasar cosas. Pasando el minuto 16. Porque ya estamos en 17 minutos de este segundo tiempo. Y ataca el equipo rojinegro. El balón. Recuperado por la defensa del cuadro Blanquezul. Ahora por izquierda está García. El balón para García. A ver si pasa. La gana bien García. Bailó. Tiene un poquito. Lo invitó a bailar. Balón por atrás ahora. Aparece en acción también Romero. Romero que cambia la pelota. Buen servicio cruzado. La tiene ahí. Joan engancha. Joan le puede pegar el balón atrás. Alguien que le pegue. Liza que manda el centro. Se equivocó. Y recupera el número 15. Balón hacia adelante. Se equivoca también el número 15. La tiene ahora nuevamente Tarazona. Por el costado izquierdo abierto está Romero. En cara Romero. Balón al medio. Sigue Tarazona. Dejando para derecha. Puede venir el disparo. La tiene por ahí para pegar al arco Liza. El balón desviado. Pero vale. El intento estaba cerrada. La defensa del cuadro rojinegro. Probar de fuera del área fue una opción. Es cierto. Agrupa hasta 7 jugadores. El equipo rojinegro en materia defensiva. Ante esto lo que hace el número 6. Es del conjunto de Alianza Las Salinas. Me refiero a Diego Liza. Fue levantar la pelota. Acomodar el balón. Un control orientado. Me atrevería a decir de pierna a diestra. Y con la misma pierna. Sacar un remate de larga distancia. Que pasa muy cerca del palo izquierdo. Del portero José Carlín. La recupera la alianza por izquierda. Al centro. Buscando a González. El golpe de cabeza defensivo. Y el cuadro. Santa Rosa no puede pasar la mitad de la cancha. Recupera ahora Tarazona. Sigue Tarazona. Por derecha ahora. La tiene Liza nuevamente. Pero por el costado. Derecha ahora. Sigue el cuadro blanca azul. Avanza el cuadro de Alianza Las Salinas. Otra vez Tarazona. Filtró la pelota. Qué golazo. Se viene Liza. Le pega al arco. La balón afuera. Desviado a la pelota. Tiro de esquina. La que le corresponde a Alianza Las Salinas. Llegando al minuto 19 de este segundo tiempo. Me gusta esta segunda mitad. Fabio Asensio. La gente de Alianza Lima tratando de llegar al empate. Intentando jugar de contra también. El equipo rojinegro. Viene de los centros. Al punto de penal. El golpe de cabeza. Defensión. Cuidado contra la zona. La volvió a meter al aire de la zona. Sale el portero. Reventa la defensa ahora. El rebote para García. Vuelve a su portería. El arquero por izquierda. Pasa bien García ahora. Al balón atrás. Para que vaya a buscarla. El número cuatro Dávila. Otra vez Tarazona. Dávila manda al servicio. El segundo palo. El balón arriba. Sale el portero seguro. Atrapa Carlin. Y ahora se viene la contra. Mal parado en defensa de Alianza Lima. Se viene por izquierda ahora. El cuadro rojinegro. Al área. Paso. Sale por tiro. Sánchez sale bien. Lo que acaba de pasar. Casi, casi cometen. El mismo error que en el gol del cuadro rojinegro. Mi estimado Ítalo. Habrá un cardiólogo cerca. Porque más de uno en este momento. Tiene el corazón acelerado. Fabio Asensio. Lindo partido en el estadio. Rómulo Saucisneros. Y se viene ahora en la mitad de la cancha. El equipo rojinegro. Presionando por el medio. Ocampo. El número 7. Romero. Tocando hacia adelante. Por derecha. Empezó a picar. Naznate. Prefiere tocar. Jugar en corto. More. Sigue More. Cubre la pelota. Lo marcaba Tarazona. More para el número 10. Ahora para Pasos. Empezó a picarle por la banda derecha. El número 8. Laura. La tiene feliz Laura. Tocando tres cuartos de cancha. Paso. Le pega el arco de media vuelta. El balón. Embolsado por el portero Sánchez. Y jugará en salida. De los cuadros blanque azul. Ahorrar en Grupo Orienta. Sí. Es más rentable. Mantén tu dinero seguro. Ganando más. De tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa. Y también en Tacna. Porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orienta. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos. Pídanos sus dos presentaciones. Alcohol medicinal en 70 grados. Y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089-912. De Leos. Al servicio de la comunidad. Cuando la tiene pasos. Pasan cosas. Y pasa pasos. El balón al borde del área. Pasos, pasos, pasos. Qué golazo. Paso. Le pega el arco. El balón cerquísimo. El parante derecho. Pudo llegar el segundo. Seguimos 1-0. Ítalo. Y de milagro. Fabio Asensio. 21 minutos de este segundo tiempo. Nuevamente Edson Pasos. Conduciendo. Apilando rivales. Teniendo paciencia. Donde otros se apuran. Donde rematan y revientan el arco. Pasos tiene paciencia. Tiene calma. Sabiduría. Inteligencia. Para poder manejar la jugada. Y de esta manera definió Cruzado el balón. Que se va dándole un besito. Al poste derecho del portero Jan Sánchez. Este partido está muy. Pero muy intenso. Y está abierto. Tenemos encuentro aquí en el estadio. Rómulo Show Cisnero. Fabio Asensio. Repasamos tiempo. Mi estimado Ítalo. Tiempo de juego. 22 minutos de este segundo tiempo. Sale largo el cuadro. Rojinegro. Tiene fallas en defensa del cuadro. Blanca Azul por derecha. Va llegando Naznate. Naznate en el área. Buena. Engancha a Naznate. Naznate. Suéltala a Naznate. Le tiene que apoyarse por ahí. Naznate. Le quitaron limpiamente la pelota. Tenía que soltarla. Y se viene ahora Romero. Balón al centro. Es por izquierda. Ahora abierto García. Sale a cerrarlo. Por ahí viene. Sí viene García. Quiere pasar. Espectacular. Correcto. Bien. Por ahí para quitar la pelota. Número 5. Cubas. Lo invitó a jugarle en la personal. Ahí tiró libre salida que le corresponde al cuadro Rojinegro. Buen cruce ahora por parte de Jorge Cubas. El central por la zona derecha que tiene el equipo Rojinegro. Vamos después de esta porque se viene por Santa Rosa. Continúa usted mi estimado Ítalo. Balón afuera. Correcto. El balón se retira del terreno de juego. Te decía. Pelota para el número 9. Que recientemente ingresado Jessar García. Intentaba hacer una diagonal. Sin embargo buen cruce por parte de Cubas. De manera inteligente. Roba el balón. Después cubre la pelota. Le hacían una falta. Y ahora la maneja Alianza Lima. En tres cuartos de cancha. Alianza a la Salinas. Digo bien. Cuidado. Que ya nos va a caer mi estimado Ítalo. Ya nos va a caer. La tiene el número 6. Diego Liza. Liza toca hacia adelante. Ahora poniéndose con Romero. Que gira bien. Se equivocó en el servicio. Y se molesta González por derecha. Se equivoca el cuadro. La que azul la tiene el jugador. Ahora Alguera. Tocando por derecha. Y va trepando el número 15. Avanza el cuadro de Santa Rosa. La tiene el 15 tocando por medio. Pidiendo la pelota. Ahora por ahí también. Cubas. Balonazo largo por la banda izquierda. Y va a llegar. Y llegó Hurtado. Quiere encarar Hurtado. Ante la marca por ahí de Chinchay. Gana Chinchay. Recupera el cuadro. La que azul. Todo balón. Correcto. La tiene González ahora. Mira. Hasta donde baja González. Para apoyar la salida. La tiene en tres cuartos de cancha. Por izquierda Romero. Encaran cuatro. Defienden cuatro. Romero. Romero para García. Abierto en el área. Engancha y le pega. Balón atrás para Romero otra vez. Sigue Romero. Romero por la banda derecha ahora. Se viene el cuadro. La que azul puede llegar al empate. Le pega al arco García. La pelota afuera. Seguimos 1 a 0. Se le va acabando el tiempo. Alianza de las Salinas. En 24 minutos de este segundo tiempo. Llegaba el conjunto blanqueazul en tres cuartos de cancha. El balón por la zona derecha. Después del servicio para el número nueve. Finalmente era Jesser García quien intentaba sacar un remate de pierna diestra. Lo hizo. Sin embargo puso el cuerpo muy atrás. El balón al balón. Le pegó muy abajo. Por ende. El resultado. Una pelota bastante. Pero bastante alta. Me parece que empieza a caer en desesperación. El equipo de Alianza de las Salinas. Cuando llegamos ya al minuto 25 de este segundo tiempo. Balón largo. Todo habilitado. La tiene. Ahora Pasos. Espera a Nanate. Encarra Pasos. Se mete al área. Le pega al arco. El portero inseguro me parece. La manda al tiro de esquina. Hay córner que le corresponde a Santa Rosa. La manejó Pasos ahora por la zona derecha. Tenía la oportunidad de seguir por su perfil. Encarar. Tratar de ganar línea de fondo. Para perfilarse. Digamos. A su pierna derecha. Por su pierna derecha. Decidió hacer la diagonal hacia la pierna zurda. Demuestra que le pega con ambos perfiles. Remató rasante. Sobre el primer poste del guardameta Jan Sánchez. Este último que arrojaba el balón al tiro de esquina. No quiere complicaciones. Va a ser córner favorable al conjunto rojo y negro. Y frente a la pelota. Félix Laura. Vende al servicio de Félix Laura. Entonces queda solo González para el contraataque. Vende al centro. El golpe de cabeza defensivo. Por la banda izquierda. A ver quién llega. A ver si llega. Primero había una mano. Me parece. No cobre el árbitro. La mandó hacia adelante. Está adelantado. Por eso no participa en la acción. Félix Laura. El número 15. Que la mandó hacia adelante. A Isaac Demetra. Que le corresponde a Alianza Las Salinas. Juega rápido con Tarazona. Tarazona hacia adelante. Y empuja a la tribuna. A los cuadros. Blanque Azul. Apura. Apura. Dice balón largo por izquierda. Para ver si llega González. Le queda a González. Se mete González al área. González. González al arco. El balón afuera. Pasó muy cerca. Ítalo. Cerca del palo izquierdo. Gran jugada individual. De González por el costado. Se salva Santa Rosa. Lindo partido que tenemos. En el estadio. Rumo los Sáenz Cisneros. En Chancay. Pelota larga. En uno de los pocos errores. Que ha tenido en defensa. Me atrevería a decir. El número 5. Cubas. Error en el cálculo. Ganaba el número 11. De Alianza Las Salinas. Me refiero a César González. Condujo de pierna izquierda. Ya en el área. Definió cruzado. Tras la salida del portero Carlín. El balón se va muy. Pero muy cerca. Pudo estar el empate del partido. Es cierto. Seguimos 1 a 0 entonces. Y otra vez va. Alianza Las Salinas. Con Tarazona. Sigue Tarazona. Pico al vacío González. Pico al vacío García. Sigue Tarazona. Se sacó a tres jugadores. Va Tarazona. Descargó hacia adelante ahora. La cubre Romero. Otra vez Tarazona. Pedían falta. Sobreliza. No hay nada. Y ahora se viene Naznate. Y picó Naznate. En velocidad. Se va Naznate. Tres cuartos de cancha. Sigue Naznate. Le pega al arco. El balón afuera. Jugará desde el fondo. Jugará en salida. El cuadro blanque azul. Y ahora. El balón hacia adelante. La pide Tarazona. Y se levanta la gente en la tribuna. Ahora. Círculo central. Avanza Lixa. La tiene ahora por el centro de Tarazona. Sigue Tarazona. La ha pasado a jugar de 9-9. Neto ahora. El jugador García. Va a Tarazona. El rebote que lo favorece. Primero va a llegar para cerrar la aura. Y ahora se viene el cuadro rojinegro. Por el centro. La tiene por ese sector. More. Abre la cancha por el costado izquierdo ahora. A ver si lo puede liquidar el elenco de Santa Rosa. Balón hacia adelante. Se la diagonal. Preciona bien Chinchay. Recupera ahora. El jugador Elguera. Va trepando por el costado derecho. El número 15. Del cuadro de Santa Rosa. Que avanza. En busca del segundo. Tanto que le dé la seguridad. Que le dé la tranquilidad. Avanza en el personal. Abrir por dicha. Está habilitado. Está habilitado. Por ahí Naznate. Sigue Naznate. Devolución para Naznate. Pasó bien. Se cayó la defensa del cuadro de Alianza. La tiene nuevamente el número 15. Es lenta la transición ahora. Hace tiempo el cuadro de Santa Rosa. Balón atrás. Para apoyarse en Laura. Sigue Laura. Se toma su tiempo el cuadro. Roginegro. Aparece Elguera. Pasa de la marca Elisa. Va Elguera. Balón hacia adelante. Sale con todo bien por ahí. Flores. Y ahora se viene la contra con González. González que la aguanta. Lo mandaron a correr por izquierda. Qué buen pase para Joan. Avanza Joan. Le quedó un poquito atrás de la pelota. Y va picando por derecha Chinchay. Sigue Chinchay. Se mete al aire. Chinchay. Sale. Viene. Y aplaude la tribuna. Por supuesto. Seguimos 1 a 0. Ahorrar en Grupo Orienta. Sí, es más rentable. Mantén tu dinero seguro. Ganando más. Y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa. Y también en Tacna por Carreras Progreso. Ahorra en Grupo Orienta. La Casa del Barbero. Tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la Avenida Marañón. Espaldas de la Comisaría Laura Kaller en Los Olivos, Lima. O llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda. Tu mejor opción para estar a la moda. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de leos. Pídenle sus dos presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089-912. De leos al servicio de la comunidad. Casi 220 usuarios conectados a la transmisión. A los cuales les agradecemos por estar ahí en este momento. No olviden compartir, seguir interactuando en este momento de la tarde. 1.30 de la tarde en todo el territorio nacional. Tenemos más de 166 reacciones. Más de 30 veces compartida la transmisión. Correcto, gracias a la gente que está enganchada. Vendía balón al área. Insiste el cuadro blanca azul por derecha con García. Sigue García que gira en la esquina izquierda de largo. Balón afuera. Hay lateral ofensivo para Alianza. La tiene Lisa que pone bien el cuerpo. Aguanta Lisa. Quiere girar y pasó. El rebote que no lo favorece. Pone bien el cuero para recuperar. Y recupera Lisa. Lo presiona bien y sale bien. Vamos a Chinchay. Chinchay. Ahí el centro rasante. Revienta la pelota de la defensa ahora de Santa Rosa. Y el balón en campo. Todos los jugadores de Alianza excepto el portero Sánchez. En campo del cuadro de Santa Rosa. Ahora avanza. Picó por el costado izquierdo. Picó bien. Joan. Sigue Joan. A ver en cara. Joan. Se perfila para la pierna derecha. Balón para Romero. Pide García por el segundo paro. El centro. El golpe de cabeza defensivo primero. Insiste. Cuidado de remata. Largo cruzado. Aquí está González. 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 El enganche de González. La defensa que se equivoca. Bandera. Había posición adelantada. Mi estimado Ítalo. Se ha salvado Santa Rosa. Es cierto. Respire un poco Fabio Asensio. Ritmo interesantísimo que tenemos hoy en el estadio Romulo Chau Cisneros. Llegando al minuto 31 ya del segundo tiempo. Se produjo una modificación en el conjunto rojinegro. Se retiró Jorge Helguera con la cazaquilla número 27. Ingresó el número 6 Vidal. Chalo Vidal me aparece aquí en el conjunto de Sport Santa Rosa. Se va a producir otra variante mientras en este momento del encuentro el árbitro aprovecha para poder dar un minuto de rehidratación. El sol está bastante intenso hoy en el estadio Romulo Chau Cisneros. Algo que nos apuntaba Iván Alcántara es que había un elemento en ataque del conjunto de Alianza de las Salinas que era un jugador menor. El portero era mayor. Cuando nos referimos al jugador menor es sub-19 por un tema de reglamento de la Copa Perú. Para los que no lo conocen obligatoriamente deben estar cuatro jugadores sub-19 en cancha. No pueden haber tres. Si sale un sub-19 tiene que entrar un sub-19 o al menos tienes que mantener a cuatro en cancha. ¿Qué es lo que pasó? Estaba en ataque. Perdón. Había un jugador en ataque que era menor en Alianza de las Salinas. El portero que salió, que era Richard Reducendo, era mayor. ¿Qué fue lo que hizo? Ingresó un portero que es menor, que es Jan Sánchez. Y ingresó el número 9, que es un jugador mayor de esta manera, para poder invertir las posiciones sin faltar al reglamento. Que es de manera obligatoria tener a cuatro jugadores menores, es decir, sub-19 en el terreno de juego. En este momento del partido, el árbitro del encuentro le pide a los jugadores que reingresen al terreno de juego, que tomen sus posiciones para poder reanudar el partido sobre 32 minutos de este segundo tiempo. Agradecemos a la gente que está enganchada a la transmisión. Aparece en los comentarios de Emiliano Guamán. Saludos desde Cusco. Esto es el fútbol macho del Perú. Mora José nos había enviado 100 estrellas. Gracias por eso. Emiliano Guamán nos pone un emoji, nos pone 10 puntos. Walter Roca nos pone un emoji con una manito arriba. Gregorio López. Qué buen pase, Paul Romero. Haciendo alusión al pase que le había dado al número 11, González. En la jugada en la cual casi llega el empate del conjunto blanque-azul. Se va a producir una modificación en Alianza Las Salinas. Se ve el número 6, Diego Liza. Del terreno de juego, creo yo, bastante insistente, sobre todo en los remates de larga distancia. Vamos a confirmar en breve el elemento que ha ingresado al terreno de juego en Alianza Las Salinas. Me da la impresión que es el 19. Correcto. Cazaquilla número 19 para Alianza Las Salinas. Estamos hablando de Aníbal Jimeno. Entonces, al terreno de juego Aníbal Jimeno con la Cazaquilla número 19. Llegando al minuto 34 de este segundo tiempo, uno pares por Santa Rosa, cero para Alianza Las Salinas. Amigos y amigas, desde la cancha Perú está ganando Santa Rosa por 1 a 0 a Alianza Las Salinas. El balón en el círculo central y pasa del cuarto de Santa Rosa ahora con el número 15, que ha pasado a jugar por el medio ahora, me parece. Con la inclusión del número 6, que ha tomado la banda, que es Vidal. El número 15 ha pasado a jugar por el centro del campo. La tiene Vidal, tocando hacia adelante ahora. Avanza Nasnate, quería mandarla hacia adelante, sigue Nasnate. La tiene de 15, abrió por derecha para Vidal. Avanza Vidal, a ver qué inventa el número 6. Va Vidal, manda el servicio, pasaba el segundo palo, el golpe de cabeza. La pelota por afuera. Se impone pasos por arriba y por abajo, mi estimado Ítalo. Es cierto, elaboró bien el equipo rojinegro por derecha. El servicio era por parte de Retamoso, abriendo por derecha para encontrar al número 6 Vidal. Buen centro, el segundo poste. Ahora se suspendió de una manera muy importante, creo yo, el número 10, Edson Pasos. Que no solamente gana por abajo, que no solo tiene un buen manejo de pelota por abajo, sino también que arriba, en esta oportunidad, impactó de cabeza. Y ahora se viene la alianza. Se asociaba por ahí García con Joan. Sin embargo, ha recuperado los cuadros de Andarosa. La tiene por el costado izquierdo More, que toca en corto. Avanza nuevamente More. Sigue More que gira. El balón hacia el centro. Ahora por la banda derecha está esperando Vidal. La tiene Vidal. Un abrazo para toda la gente que esté enganchada. La transmisión por derecha. Ahora filtramos la pelota. Está recontra habilitado y gira bien. Y se mete Naznate, Naznate. Ahora para Pasos. Encarra Pasos. Se demora Pasos. Tocó por el costado izquierdo. Cuidado. Se recupera bien. Y ahora se viene. Se viene por el costado derecho. La salida de Chinchay. Va Chinchay. Lo complicaron por el medio de Tarazona. Recupera, sin embargo, bien Jimeno. Tocando por el costado izquierdo. Y empuja a la gente de Alianza. Le ve Alianza las salidas en la tribuna. Filtraron ahora Romero para Tarazona. Que cubre la pelota. Sigue Tarazona. Devolvió para el número 7. Se viene Romero. Avanza y empuja el cuadro blanco azul. Pasó Romero. Para que mande el centro. Tres jugadores en Alianza. En el área. Cuidado del rechazo. No quería complicaciones. El número 5. Cubaza. El balón que rebota. Felizmente para los intereses del cuadro. Rojo y negro. En el atacante de Alianza las Salinas. Saque de meta para Santa Rosa. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos. Piden en sus dos presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados. Y alcohol puro de 96. O llámanos al 946-089912. De Leos. Al servicio de la comunidad. 196 usuarios conectados a la transmisión. En este momento ya casi 200. Aparece el comentario de Club Alianza las Salinas. Buena transmisión nos pone. Muchas gracias. Espero que estén disfrutando de la misma. Milagros Vaca nos pone. Vamos a Alianza las Salinas. José Carlos Inya Morales ya transmite en Copa Perú. Nos pone el comentario de Gianfranco Gironda. 210 usuarios casi los conectados. Gracias por estar ahí. Sigan por favor compartiendo la transmisión. Interactuando, reaccionando. ¿Desde qué parte del Perú del mundo estás conectado a la transmisión? Desde la cancha Perú. Viene Santa Rosa por la banda derecha. Se recupera bien por el Jimeno. Sale desde el fondo ahora el jugador Romero. La tiene Tarazona que engancha. Sigue Tarazona tocando por la banda izquierda. Ahora para Joan. Joan en el empeño tocando hacia adelante. Ahora por el costado izquierdo sigue Jimeno. Jimeno tiene abierto por el costado. No lo ve a David. La prefiere por el medio con Tarazona. Gira bien Tarazona. Aguanta la pelota. Tiene que apoyarse ahora por el centro con Joan. Joan hacia el centro. Ahora así por la carretera central. Aparece el número 7. Romero sigue Romero tocando hacia adelante. Aparece Joan rompiendo líneas. Sigue Joan en el área. Jimeno le pega al arco. La pelota muy, muy por encima del travesaño. Se le acaban las ideas al cuadro blanqueazulme. Estimado Ítalo. Sobre los 37 minutos de este segundo tiempo elaboró Alianza Las Salinas en tres cuartos de cancha con el número 10 que es Joan. Ahora condujo de pierna diestra. Se acomodó. Se perfiló para sacar el disparo. Le cedió el balón al número 19 Jimeno quien la mandó bastante desviada. Por ahora el partido sigue abierto. Sigue ganando por la mínima el conjunto rojinegro. Va el elenco blanqueazul nuevamente. Retrocede para pedirle a Jimeno también a la zona. La tiene el número 7 Romero. Círculo central. Ahora para salir del fondo el otro Romero que es el 14. Balón hacia adelante. Retrocede García. Tocó de una por derecha. Va apareciendo por ahí Chinchay. Sigue Chinchay. El taquito para García. A ver si se mete al área. Sigue García. Manda al centro. Pasaba al segundo palo. A ver quién llega. Jimeno le mete. Sigue Jimeno en el área. Le quedó el balón al número 19. Gira Jimeno. Aguanta Jimeno. Retrocede. Aparece por ahí también para pedirle a Davia. Cuidado. Se cae. Mi estimado Iván. Balón al área. Segundo palo. Balón afuera. Venía del centro. Era buena la intención. Fue mala la ejecución. Saqué de vista para Santa Rosa. Los estragos de la noche loca Fabio Asensio. Llegando al minuto 38 de este segundo tiempo. Balón pasado. Intentaba controlar el esférico. El número 19 que era Jimeno. Después volvía a sacar el centro. Ahora esta vez desde la zona izquierda. El balón había traspuesto la línea final del terreno de juego. Por ahora la tiene más Alianza Lima en estos. Alianza Las Salinas. Digo bien. En estos minutos de partido no la pasa bien en el fondo. Está a caer creo yo el tanto del conjunto blanque azul. Ahora se parecen mucho las camisetas. Mil disculpas. Alianza Las Salinas. Es verdad. Es verdad. Parece una Alianza Melgar. Podríamos decir. Si eso te iba a decir. Mi estimado Italo de Arnaza. A ver. Se le acaba el tiempo al elenco blanque azul. Y empuja y empuja a la gente en la tribuna. La tiene Romero. Tarazona. Otra vez Romero. Para avanzar. Para empujar. La tiene Joan. Joan en campo rival. Aguanta Jimeno. Jimeno para Joanera González. Abajo. Se suena abajo. Le dieron al Falza. Y pide disculpas. Sí. El número 5. Que Jorge Cubas. Hay una posibilidad grande para el empate. Para el elenco de Alianza Las Salinas. Es cierto. Fabio Asensio intentaba progresar en ataque. Alianza Las Salinas en los pies del número 20. Segundo Reyes. Hace una maga a la izquierda. Avanza el balón con la pierna derecha. Después recibe infracción por parte de Jorge Cubas. Cartulina amarilla para el número 5. De Sport Santa Rosa. Llegando al minuto 40. De este segundo tiempo. Tiene la posibilidad. Alianza Las Salinas. De igualar el marcador. Y no se muevan. Porque viene en el siguiente partido. Por supuesto. Mi estimado Ítalo. Defensor Laure Sur. Va a enfrentar a Norte Peralvillo. Transmisión por supuesto. Desde la cancha Perú. En vivo. Desde el estadio. Rómulo Chau Cisneros. Uno, dos, tres, cuatro hombres en barrera. Le va a pegar. Joan. Le pega al arco. El portero. Sin dar rebote seguro. José Carlin. Otra opción desperdiciada por Alianza. Es cierto. Remate de larga distancia. Esta vez de pelota parada. Por parte del número 10. Joan. En Alianza Las Salinas. Contuvo bien el guarda meta. José Carlin. No se hizo complicaciones. No tuvo ningún problema. Para poder embolsar esa pelota. Y hay acciones paralizadas. Falta. Con el que cuando tiene la pelota. Pasan cosas. Falta. En prejuicio de Edson Paso. Y la falta la cometía el número 5. Tarazona. Edgar Tarazona. Lo empujaba cuando se lo llevaba a la línea. Pasos. Y ahora se va a tomar el tiempo. Todo el tiempo del mundo. Por supuesto. El elenco rojinegros. Para hacer efectivo el tiro libre. Hay una amonestación. Mucho habla. Le dice. Mucho bla bla bla. Al número. Me parece. Que suave finalmente. Sí. El que está amonestado. Guítalo. Sí. Efectivamente. Le sacan cartulina María. El número 10. De Alianza Las Salinas. Finalmente era el número 7. Romero. Cuidado. Entonces en Alianza Las Salinas. Pedían una mano. Pedían mano. La tiene Jimeno. Conduce Jimeno. Tocando hacia adelante para Trasona. Trasona que la cubre. Lo marcan 13. Aguantó bien la marca. Y ahora por el medio Romero. Por el costado izquierdo. El rebote que le puede quedar. González por ahí. El rebote le queda a Jimeno. Que tropezaba. Y revienta con todo. Cubas. El balón en campo. Blanque Azul. Cuidado. Por ahí. Salía bien de la marca. El jugador. Del cuadro. Blanque Azul. Ahora por el costado derecho. Le pegaba la línea. Ahora García. Buena. Que ha pasado a jugar. De izquierda al centro. Y de la centro a derecha. En el cuadro Blanque Azul. Ahora la tiene. El elenco Santa Rosa. Filtraron por el costado izquierdo. Se recupera bien. Y ahora avanza. Avanza. Alianza de la Salinas. Sale bien de la marca. Por ahí. Y la mandan hacia el centro. A ver. Se le acaba el tiempo. Al cuadro de Alianza de la Salinas. Balón hacia adelante. Piccolo vacío. Por ahí. Joan. Sale con todo primero. Flores. Y la manda lejos. A campo rival. Seguimos 1-0. Ítalo. Sí. Llegando ya al minuto 42. De este segundo tiempo. Aparentemente el resultado no se va a mover. Porque trata Alianza de la Salinas. De elaborar juegos. Sin embargo. Agrupa hasta 9 jugadores. El equipo rojinegro detrás de la pelota. Porque normalmente quien está quedando es pasos. Para la contra. Y ahora Alianza ataca por la zona izquierda. En el área de González. El enganche de González. González le pega al arco. ¡Gol! Buen intento de González. Otra vez queriendo cruzar el remate. Se le va por encima del travesaño. Seguimos 1-0. Esta vez fue buena por parte del equipo blanque azul. Que pisaba el área. Ahora en los pies del jugador César González. Cazaquilla número 11 para él. Intentando amagar por derecha. Salió por izquierda. Sacó el remate de empeine. Muy, pero muy cerca del vértice izquierdo. Del pórtico que defiende el guardameta José Carlin. Está a nada de caer al empate Fabio Asensio. La tiene Dávila. Avanza ahora a Tarazona. Se le queda la pelota y falta a Tarazona. La recupera. Pero había infracción. Sí, tiro libre hacia afuera. Tiro libre en salida. Que le corresponde a Santa Rosa. ¡Ay! Tiro libre sigue ganando por 1-0. El elenco de Santa Rosa. Alianza a la Salinas. Con un solo tanto de Edson Pasos. Uno de los mejorcitos que estuvo al cuadro rojinegro. Es cierto, Fabio Asensio. Nos vamos a la plataforma de Facebook. Nos ubican como desde la cancha Perú. Aparece el comentario de Gregorio López. Juan Romero y González de las Salinas son otra cosa. Nos pone Milagros Vaca desde Argentina. Apoyamos a las Salinas. Familia Vaca, un saludo, Milagros. Espero que todo esté bien. Carlos Mata nos pone un pulgar arriba. También aparece el comentario de Mora José. Buenas muchachos, buena transmisión. Gracias por estar ahí. Casi 185 reacciones. 35 veces compartida. Y se viene Santa Rosa por izquierda. Habilitado por izquierda. Cuidado que viene el segundo del área. El amague, Balón atrás. Pasos, pasos, pasos. Se le pasó la pelota del remate. Al arco de la distancia. Balón que impacta por ahí Jimeno. Se molesta a Ítalo. Se molesta a la gente en la tribuna. La banda derecha que ha salido alianza. Ahora Balón por el costado izquierdo. A ver si viene la contra. A ver si viene rápida la salida. El cuadro blanque sur. La tenía por ahí Joan. Joan para Tarazona. Filtro para González. Se mete González. Primero el central. Y cometía infracción González. Pero el árbitro que no cobre. Porque sale el portero Carline. Seguimos 1 a 0. Ordenado. Impecable el partido del cuadro rojinegro. Sí, efectivamente. Era buena la cobertura en esta oportunidad. Por parte del número 6 Vidal. Cubría la zona derecha del equipo rojinegro. La zona izquierda que sería de alianza Lima. Intentaba llegar González. Que creo que ahorita en este momento de partida está fundido. Físicamente es una cancha que come mucho. Cuando tú pisas el terreno de juego. Las personas que han tenido la oportunidad de pisarlo. Es un terreno de juego donde tú pisas. Y te hundes constantemente. Entonces también al momento del desgaste físico. Es mucho mayor también lo que puede generar este terreno de juego. Que por cierto está en muy buenas condiciones. Felicitaciones a la Liga Digital de Chancay. Sí, es cierto. Es cierto. Tiene pasos. El balón hacia el centro. Ahora cuidado. La pifiaba en salida. El número 8 Laura. Intentaba recuperar García. Hasta donde bajó García. Se mete como central. Sale bien ahora. Y se viene el elenco rojinegro. Falta. Con Hurtado. Cuidado. Y falta. De García. Tremenda falta. Tiro libre. Peligrosísimo. Para Santa Rosa. Y en coro ahora del respetable. Desde la tribuna occidente. Aquí en el estadio Rómulo Shaw. Caía el E de la falta. Fabio Asensio. La gente pitando ahora la infracción. En prejuicio del número 11. Ángel Hurtado. Intentaba desequilibrar. No quedó más remedio que pararlo con falta. Pararlo con infracción. Llegando al minuto 46 de este segundo tiempo. Va a haber una modificación. Caen las palmas de respetable. Se retira el número 10. Edson Pasos. Va a ingresar entonces. En el conjunto rojinegro. Un elemento que lo vamos a confirmar. En breve. A ver Iván. Si me ayudas con la toma por favor. A ver si me ayudas con el zoom. En el conjunto rojinegro. Lo confirmamos en 3, 2, 1. El número 9. Entonces vamos después de esta. Cuidado. Al orden juez. El tiro libre. Balón afuera. Saque de meta que le corresponde al cuadro. Blanque azul. No hay saque de meta. No hay nada. Hay victoria de Santa Rosa por 1 a 0. Sobre Alianza. Las Salinas con gol. De Edson Pasos. Mi estimado. De todas las berrazas. Somos desde la cancha. La pasión. Echa emoción. Correcto Fabio Asensio. Final del partido. En el estadio Romulo Sau Cisneros. Fue victoria del equipo rojinegro. Fue victoria del conjunto de Sport Santa Rosa por 1 a 0. Un partido muy disputado. Muy friccionado. Intenso. De principio a fin. Y por supuesto agradecerle a la gente que ha estado enganchada a la transmisión. Muchas gracias por estar compartiendo. Por estar interactuando. Reaccionando. Comentando. Gracias. Por favor actualicen la página inmediatamente después de este compromiso. Empezará el partido entre defensor Laure Sur y el conjunto de Norte Peralvillo. En breve nada más. Arranca la dos. Y por supuesto al fiel estilo desde la cancha porque somos la pasión. Echa emoción pausa y volvemos.